Ahora sí, turururu, vamos a hacer show Hello, gente bonita, gente del internet, gente chida, gente cool Gente del lunes, que a veces no es lunes, a veces los lunes se identifican como martes o los martes como lunes a veces los domingos como lunes y así las cosas si no estén bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa el único show que se hace desde mi casa y lo digo más que irónicamente porque en una época sí se hacían varios shows en este lugar de hecho en este foro antes traía mucha mucha gente para hacer este tipo de cosas raras pero bueno, foro, ¿no? es mi depa, güey, acá vivo pero bueno, Roja es un show que sucede una vez a la semana para darnos cariño, amor para darnos abrazo y abrazo uno, para darnos varios abrazos y para no más, no sé, vernos en la familia que somos para de vez en cuando saber que hay tías y tíos y para enterarnos de las cosas que pasan la semana y platicar a diferencia de todos los shows que sabemos que existen chitos del internet, que los podcasts que la radio que la transmisión de los noticieros que todas estas cosas que suceden en la web y por fuera Roja tiene un chat de hecho tiene varios chats porque estamos en vivo ahorita en twitch.tv diagonal, of course, en mixer.com diagonal, of course, en facebook.com, diagonal, of course y en youtube.com, diagonal, of course me quedé, me falta uno y por consecuencia entonces estamos sujetos y sujetas y sujetas a las dinámicas del chat eso quiere decir que se pueden escribir lo que quieran yo les estoy leyendo, no puedo leer todos los comentarios porque a veces vuelan pero pues como sea se trata de más bien dialogar conversar, no solo transmitir informaciones y les va a ellos, soy la experta, adiós ahí se ven, aprendan, chao, bye sino más acerca de platicar también por consecuencia de estar en esas plataformas hay sistemas de monetización en las plataformas entonces si ven un anuncio o dos pues miren, gracias por chutárselo porque todo ese tipo de cosas me apoyan de paso también hay sistemas donde ustedes me dan literal de plano apoyos o me gusta más bien decir que son abrazos financieros de hecho, Tai Yuabi acaba de dejar un gran abrazote financiero muchas gracias Tai cuando eso sucede justo si ven piñas aparecer como aquí estas piñas pues es porque no hay nada más bonito que regalarnos piñas y las usamos como si quieren verlo en un modo darnos un gran agradecimiento si usted vive en Argentina la palabra piña puede que no le suene pero si usted vive en Argentina su economía está desde calapsar entonces no más tengamos un poquito de paciencia les prometo que es con cariño y amor me acabo de estoy bien agresivo hey, dejen dinero como sea de todos modos justo cada sistema tiene sus modos de dejar sus abrazos financieros completamente diferentes entonces hay modos en los que ustedes pueden colaborar o también simplemente con ver el show o decirle a sus amigos y amigas que estamos en vivo si les dejara la cantidad de gente que me escribe como el miércoles de wey, no me enteré yo así de los lunes en la noche y yo tuiteo pero como sea pues justo se aprecia mucho si me pueden regalar un tuit un poquito de promoción si pueden por whatsapp decirle a su tío, primo, amiga, abuela o a su más grande enemigo que estamos en vivo pues nada, me lo llevo muy al corazón no es obligatorio evidentemente aún así hay gente que me apoya desde por ejemplo el Patreon Patreon es una plataforma donde ustedes pueden apoyar a sus amigos o amigas artistas independientes y pues justo les muestro de hecho pues cada quien maneja su Patreon de modos diferentes mi Patreon yo tengo sistemas diferentes de apoyo solamente por si quieren dejar cantidades diferentes pero no necesariamente son obligatorios para nada lo digo porque hay gente que de plano no transmite a menos que tú pagues no es de wow, wow, wow un momento tampoco, tampoco pero pues me entienden justo y en eso lo que sí es verdad es que me llevo al fondo de mi corazón la gente que está suscrita desde los sistemas de justo suscripción como el Patreon como Ana Navarro analógicamente quien ya es Patreon desde tiempos inmemorables a Trini Patacones Maritza Bernabé Cabeza Olmeca Rosauri Inis Francisco Codines Mitzi Reyes y a Flickta quien justo se suscribió creo que hoy o ayer pero bueno también a la gente bonita que está suscrita desde el YouTube que literal en el canal le dieron suscribir todo eso me apoya me ayuda saben o sea no son papitas yo me lo llevo muy como aquí gracias pero entonces un abrazo especial a Fabián Ramos a Flickta otra vez wow a Jason Freddy también la gente que está suscrita desde el Twitch a Penarrubra Forasteru Hall Hernández y a Dale Caro Dale Caro de paso nuestro martillo la persona más cool de todo el chat aparte de este René quien está por ahí también y de la gente bonita que ustedes saben quiénes son también que nos damos mucho cariño amor por fuera del chat aunque de todos modos les invito a platicar que platicamos en redes sociales yo a veces estoy no estoy pero pues aquí el show funciona así vamos a platicar acerca de un tema en particular una cosa que yo tengo muy enredada en el corazón desde hace un rato y que quiero presentarles a ustedes luego vamos a repasar un poquito de noticias de cosas que pasaron la semana tengo dos secciones así como de cositas como que nomás pues quiero como presentar y al final una sección de preguntas y respuestas hey de nuevo yo leo sus preguntas y yo leo lo que van poniendo en el chat pero pues a veces estoy presentando y simplemente no puedo dice que Ophelia ¿por qué me hizo hablar acá a rata parece que Facebook se detuvo acá a rata me parece que se detuvo vieron todas las aplicaciones pues es un tema de RAM tienes un androide este vale la pena checar si quizás una instalación limpia de software en tu teléfono podría ayudar puede ser o vaciar espacio en tu teléfono también capaz si lo tienes aquí como muy al límite pero bueno dice Alfonso Quiroz así y lo que acaba de ser en Colombia se le conoce como sacarse una yuca y dice los enemigos no ya tiene mucha chamba caro caro ok Rafael dejo un super sticker muchas gracias muchas gracias y Valeria Liris dice Lira dice oliwis si me saqué una yuca me saqué una yuca pero que piolo juguera está en Facebook piolo gracias por estar acá muchas gracias por estar acá pero bueno así las cosas el caso piñas para ustedes Rodríguez Alvarado me encanta tus videos suscribirse unos días gracias por los videos en roja muchas gracias de hecho justo estoy mucho más activo en YouTube por temas de la vida no me había dedicado como que muy formalmente a hacer contenidos pero bueno oigan antes de arrancar ustedes un tantito de promoción desvergonzada solamente porque si no lo hago yo en mi show entonces nadie lo va a hacer por mí pero miren es nomás dos o tres menciones de cosas que pasó en la semana o cosas que van a suceder para que ustedes sepan o porque también me preguntan y se los quiero dejar ahí y la primera cosa que les quiero compartir y esto no saben de cuánto me llena el corazón es que soy parte de una campaña y no es una campaña cualquiera güey no sé si hacer todo un video alrededor de esto o no no sé si puedo pero se fuera acaba de hacer una campaña que se llama Movimiento Sephora y justo la verdad es que esto se grabó el año pasado pero todo este año estuvieron como planeando y entonces básicamente buscar una cantidad de personas que tienen varios mensajes sobre todo estos aquellos relacionados a la diversidad que compartir entre ellas está Alexa Moreno quien es perdón o sea me estás diciendo que pusieron el mismo espacio que Alexa Moreno que les pasa o sea claramente hicieron algo mal o este yo hice algo bien pero bueno ahí estoy yo justo y pues nada estoy justo aquí está Tony Francois esto es Fela Domínguez y aquí está aquí está Jorge Serrano quien de paso es un artista bien pinche cool y platicamos en ese momento entonces es una campaña que se llama Somos parte de algo hermoso o Movimiento Sephora y pues nada es como el para mí es rarísimo el soy embajadora de una marca de maquillaje lo digo porque miren yo he estado en representación de varias marcas en mi vida de hecho justo esta transmisión se hace porque está el laptop es de Asus y fui embajadora de Intel pero el ser parte de una campaña con algo que se relaciona con el maquillaje para mí es inédito porque yo siempre he sido la menos de este mundo me explico como el tema de la belleza es raro son de las cosas que yo digo a lo mejor no soy una trans normal lo digo en broma me entienden espero que me entiendan no se toman tan en el corazón pero bueno entonces eso sucedió a lo mejor algún vídeo si me dejan pero si no nada pues qué chido y se los comparto y así las cosas dice Negromón ¿por qué no ha habido color enemigo? porque estamos llenos de amor por ahora y luego tengo que reestructurar esa sección Belén y Torres dice felicidades por el contrato pues gracias más bien lo chido es miren que Sephora se la juegue por mí saben como que también es más este tema de wow o sea que digan si vamos a poner una mujer trans ahí para mí es inédito Polaris dice te culpo los 700 que gasté en maquillaje gracias te voy a usar a ti como para hacer la gente ya ven ya ven ya ven la barbosa dice que si habrá camas de nuevo yo creo que lo más cercano son los mini rojas por ahora no van a ser camas pero bueno en fin el caso otras cosas que pasaron en esta semana perdón otras cosas que quiero traer como promoción desvergonzada ni siquiera dónde dónde estás Ofelia otras cosas que les quiero compartir un poquito de promoción desvergonzada es esta semana no ha pasado esto va a pasar voy a estar en un en un evento que se llama el Comedy Fan Fest Comedy Fan Fest básicamente es una gran reunión de mujeres que nos vamos a presentar a hacer comedia y pues vamos a hacer tres días de comedia aquí justo por ejemplo el 8 Merodía de la marcha va a estar Marcele Cona Ana Julia Alexis de Anda vean este line o Plapalina Alexa Suart no es como wow toda esta gente yo me voy a presentar el día antes de la marcha voy a estar con Alele voy a estar con Susana Heredia Caro Campos o sea también una cantidad de gente que dices wow y pues también hay show el 6 con Kiki nadie más y nadie menos le llega bien a Marroso en fin todas estas chicas bien pinches cool de hecho hoy ahorita en este momento mientras hablamos hay un open mic del Fan Fest en la pulquería yo no estoy allá estoy aquí porque soy un irresponsable o una responsable como sea que lo quieran ver pero porque también les quiero ver ustedes y nada les quiero invitar a que también sea una pasada ahora tengan en cuenta que eso es un show de dos horas dos horas para una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once mujeres por noche casi creo que hay dos entonces pues vamos a estar haciendo como casi casi así que el pistolazo así de subes tú subes tú subes tú subes tú así que también la verdad es que este evento yo lo veo más como un momento de darnos un poco de cariño amor de vernos entre todas vayan no igual y y a lo mejor miren es la primera vez que hace un evento así entonces hasta hasta les digo que no sé démonos un poquito de cariño y amor yo estaba haciendo un poquito más de comedia otra vez de hecho metí las patas hace unos días porque ya me emocioné mucho en el último show y yo estaba cantando y gritando fierro pariente con la guitarra entonces algo pasó por ahí culpo a René evidentemente pero pues así las cosas y eso es lo que tengo para ustedes en esto de la promoción desvergonzada no más para que no sé se hable de lo mío porque si no uso mi show para eso entonces ¿quién? dice Rams hablemos de los Rams ok Rams dice Samara ¿cuál es tu plan para el 9 de marzo? pues pues el 9 de marzo no se trabaja entonces vamos a ver qué sucede están discutiendo de algo en particular dice Eduardo vas a ser beauty blogger como Sailor Fact yo creo que a mí me hacen falta demasiadas tablas en la vida para poder ser beauty blogger pero pues nada qué chido y dice Jonathan Santos human quispe hablar sobre las personas que eligen el seco de su bebé desde la concepción ah el sexo dices ¿qué pasa si ellos eligen varón pero el niño sale trans? pues nada que es una estupidez de primera a mí me da mucha risa cuando se celebran así como el vamos a hacer la fiesta pum es niña y es de no sabes no sabes ya le preguntaste no te tienes que esperar y ver qué pedo y muchas veces le preguntas entonces ¿qué hacemos? criamos a los niños sin género es de yo no tengo ningún problema con los roles de género con lo que sí tengo problemas con que sean obligatorios por ejemplo no sé no ha nacido el bebé y ya están pintando el cuarto así de azul no hoy va a ser un niño y ¿cómo sabes que es niño? no pues le pagamos a un güey para que le vea los genitales ¿qué? sí ese güey es un doctor le vio los genitales ah entonces va a ser niño porque tiene estos genitales sí no saben y luego entonces hoy color azul claro le va a gustar las mujeres no saben le va a gustar los coches rápidos no saben le va a gustar todas estas cosas que se supone que te tienen que gustar si eres niño no es de no mames le gusta el fútbol no sabes no sabes nada de nada así que yo creo que el único problema con los roles de género es que deberían de ser más bien propuestas por parte de los padres como tipo si te pinté el cuarto de azul pero ya que después digan no no me gusta pues se lo cambias no lo mismo si si este resulta que es una persona o sea si a los cuatro años se identifica niña y no niño pues nada pues que se atraviese el género y ahí estás sin problemas San se acabó en vez de meterse en este no pero yo hice una fiesta celebrando que tú eras niña y tienes que ser niña para siempre y es de wow espera cálmate mamá no si tienes que ser niña y abogada y es de wow espera cálmate cálmate en fin todo eso es lo que yo pienso acerca justo de los pobres padres miren mi madre me dijo a mi niño por 28 años y vean no es como de me da mucha risa cuando una mamá así con la panza dice va a ser niña y yo voy no sabes no sabes la neta no sabes no te hagas que no sabes pero bueno en fin este así las cosas dice ah sí esa es otra vamos a anunciar al mundo la apariencia de los sanitales de nuestro bebé sí exacto porque más luego nacen y visten a los bebés con un código de colores muy específico para decir quiero que sepas que este bebé que tengo acá tiene genitales X o sea velo ve que tiene genitales para preñar quiero que sepas que mi bebé va a poder preñar y el tuyo puede que no cálmate cálmate pero ya en fin esto es todo lo que pienso vamos a platicar ahorita formalmente lo que sí quiero hablar y leo sus preguntas igual en el proceso y en el camino y es que quiero hablar de un tema en particular que me llena un poquito el corazón de este de la nerd pero bueno vamos a ver nuestro primer tema de la noche y es que hoy quiero hablar quiero hablar un poquito acerca de la biocomputación estaba tuiteando este tema hace unos días y mucho que platicar acerca del tema de lo que es una biocomputadora primero que todo hay mucho acerca de cómo usamos la computación hoy en día para nuestro propio bien detrás de un diseño que tenemos trabajado hace muchos 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 años que es este diseño justo de si quieren ver el procesamiento lineal qué quiere decir esto que todas las computadoras por muy multitasking que sea realmente están haciendo cálculos en sistemas lineares que tienen a varios como si quieren verlo pequeñitos sistemas como que muy muy formales que crean este como procesos lógicos que podemos usar para hacer cálculos matemáticos entonces son transistores y son bien bien pinches chiquitos pero mientras más puedas apilar entonces más procesos matemáticos puedes hacer al tiempo sobre la existencia de estos transistores entonces tú puedes hacer como lo que llaman puertas lógicas tú tienes una combinación específica de transistores entonces tienes como un sistema de flujo que automáticamente te va a decir si dos cosas se cumplen entonces pasa la corriente si esas dos cosas no se cumplen al tiempo entonces no pasa la corriente o si se cumple una de dos entonces sí son como procesos lógicos estandarizados y entonces por consecuencia tú puedes hacer como sistemas programables donde truqueas el flujo de la corriente para que la computadora te solucione problemas veo que están dejando muchas muchas piñas y es que veo que Nani González deja un abrazo financiero inmenso Nani muchas gracias que chimba verla usted también pues mija wow hace mucho tiempo no te veo Nani Francisca Bernetti deja también abrazo financiero y si tu trabajo es muy importante para muchas para muchas y amo la banda de tu iWatch muchas gracias muchas gracias Rafael Longines también un abrazo financiero con todo y bandita fue un regalito de Apple y les quiero mucho por eso es como un oye tú hablemos del mundo LGBT pero bueno justo volviendo al tema la computación como la conocemos básicamente es un sistema de flujo electrónico entonces por eso hay código binario porque lo único que puedes medir en un cable es si hay o no hay corriente ya cuando estás trabajando con cosas sumamente pequeñas ese si hay o no puede volverse un poquito difuso y hay como un poquito de negociación alrededor de ese tema porque tiene tantita corriente pero no clasifica para hacer el voltaje necesario para que digamos si no pero como sea no importa el punto es que esto es como parte de la negociación que tenemos si tú lograras hacer estos sistemas de lógica estas puertas lógicas que se le llaman con otros procesos que no tienen que ser electrónicos pues entonces técnicamente tú puedes replicar todo lo que tenemos de la computación con otros sistemas entiéndase si tú logras hacer que por ejemplo con plantas si dos plantas están floreciendo al tiempo entonces una tercera cosa sucede pues por consecuencia tienes una mega puerta lógica usando plantas es un caso me lo acabo de sacar detrás de la oreja pero el tema es que hay gente que está haciendo pequeños computadores que funcionan a base de sistemas biológicos entiéndase si tú tienes moléculas que se comportan de un modo cuando tú por ejemplo les das nutrientes entonces si esta molécula siempre va a hacer esto y esta siempre va a hacer aquello con moléculas podría simular esa puerta lógica si tú puedes hacer estos sistemas de lógica como que con suficiente recurrencia podrías hacer una gran computadora que acapara mucho más espacio que la electrónica pero es biológica y el tema es que la computación biológica deja de todo ahí en la mesa para que platiquemos porque primero que todo con seres humanos puedes hacer una computadora me explico simplemente ponlos ahí con un abaco hacer cálculos no me explico estás usando su cerebro pero pues también los puedes usar como literal procesos donde esta persona dice esta persona es aquello y una persona tercera decide los dos están de acuerdo entonces yo como la puerta lógica voy a decir que entonces va entonces porque esta persona dijo se puede hacer con humanos pero lo traigo aquí porque justo el tema es que la computación biológica a diferencia de la electrónica no tiene por qué ser estática en su diseño capaz yo les digo pues sí en un microprocesador tenemos un sistema que pues tiene no sé cuántos transistores por centímetro cuadrado y a veces pues no es volumétrico también porque hay niveles si yo logro hacer esto con procesos biológicos la verdad es que ese proceso biológico no sólo está haciendo el cálculo matemático sino que también se puede duplicar y crecer y formar y si yo diseño estos sistemas biológicos de tal modo que en el que se dupliquen crecen para hacer más de lo que ya tenía antes entonces técnicamente tenemos computadoras que si las alimentamos crecen más poder de computación y esto es una cosa que puede explotar el concepto de cómo vamos a desarrollar estas cosas sobre todo porque hoy en día la computación como la conocemos está a dos de romperse es que no ya la famosa ley de Moore va a buscar la ley de Moore en Wikipedia no más la ley de Moore es esto es una ley que expresa que aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores en un microprocesador el problema es que la ley de Moore funcionó re bien mientras de los 70 se viene haciendo este cálculo básicamente quiere decir que los procesadores cada vez son más densos pero además los números de transistores o sea se multiplican digo es lineal no es lineal no sé si esto es logarítmico pero bueno el caso es que justo a medida que pasa el tiempo pues tenemos procesadores más rápidos los procesadores de hoy en día son tan pequeños que la distancia entre transistor y transistor ya se mide en unidades atómicas o sea en tantos o sea es casi del ancho de un átomo o dos o tres o sea es tan chiquito tan chiquito que ya tenemos una de verdad limitante donde ya no podemos comprimir más transistores por área así vayamos para arriba de sistemas volumétricos así que la ley de Moore pues colapsa y por consecuencia quiere decir que llegamos a un sistema donde la computación deja de volverse más poderosa cada año esto va a ser un problema porque entonces quiere decir que esto con lo que nos criamos de que cada vez las computadoras pueden hacer más nuestras computadoras son maravillosas a comparación de la computadora que usó mi papá para estudiar o el famoso cuento de que tu celular tiene más poder de procesamiento que la computadora que se usó para llegar a la luna que me parece espectacular porque tu celular no es solo un procesador tu celular tiene un chingo de procesadores hay un procesador solito para una tarjeta de video entre el celular hay un procesador solito para una tarjeta de red dentro del celular hay un procesador hay un procesador para el celular hay un procesador para el manejo de inteligencia artificial en el celular la tarjeta sim tiene un procesador la tarjeta sim que vamos y la compramos aquí cualquier proveedor de servicio celular sim card este memoria no me acuerdo exactamente cuánta memoria tiene la sim pero la sim maneja aquí me voy a alcanzar un poquito la sim maneja varios puntos de contacto porque adentro tiene una computadora que tiene memoria que tiene procesador que corre si mal no estoy creo que una versión súper súper ligera de java ¿por qué? porque la sim tiene un número de activación que es el número que le dan en el servicio de procesador del celular ¿sabes? y ese dato se lo entrega a la computadora del celular pero se lo entrega cifrado la idea es que el celular no puede leer la sim a menos que se sepa la clave de la sim o sea me explico como que tú si no simplemente sería cuestión de en el software del celular ponerle mi código es 6689436 ya estás la sim cada vez que tu celular quiere literal activarse y hacer uso de una llamada datos etc la computadora del celular le pregunta oye está chido si lo hago y la sim entonces tiene que dentro de su computación hacer este cálculo de sí y dice sí y el único que dice sí no pero aún así la computadora que tiene la tarjeta sim esa madrecita de plástico que tú tiras es más poderosa que la computadora que llevó al ser humano a la luna entonces esa historia me encanta un chingo y todo esto se da justo porque hoy en día tenemos esta tecnología para hacer estos súper desarrollos de tecnología porque gracias a esto la ley de Moore o mejor dicho porque gracias a que la tecnología del desarrollo de los microprocesadores avanza obedeciendo una ley de Moore entonces tenemos computación que sea chica pero vamos a llegar a un límite y esto quiere decir que entonces los computadores a menos que sus que hagamos algo pero que los computadores que le van a tocar a nuestros nietos no van a ser en potencia tantas veces más poderosos que los que tenemos porque ya llegamos al límite ya no hay más a menos que comencemos a apilar procesadores o cosas así que ya lo estamos haciendo por eso tenemos procesadores de varios cores tenemos procesadores de ocho núcleos y estas cosas este dice capitán Adán y le pasé a mi profesor de tópicos selectos de software y nos pusimos a ver un rojo en clase ándale dice Montserrat no sé cómo revir una tableta tienes que llevarla a un satanista y que le pasen la mano encima y entonces sacrificas otros dispositivos viejos y con la sangre de esos dispositivos a lo mejor logras hacer que tu tablet recobre un poquito y es un proceso un poco complejo pero lo recomiendo dice Fátima es en vivo pero cuando el recalentado queda el recalentado hoy mismo en la noche y mañana en la mañana lo puedes ver de todos modos dice Alfonso Quiroz ¿a qué será que puedo opinar? ¿puedes opinar? no pasa nada bueno si es que te puedo leer Gilcariel dice que le gustó el show muchas gracias y dice puedes felicitarme amigo Valen es su cumple feliz cumpleaños Valen gracias por estar aquí en fin volviendo al tema justo el tema con la computación biológica es que tenemos mil modos de considerar lo que es una computadora una computadora puede ser un sistema que hace procesos matemáticos que te da respuestas sobre preguntas no literal yo le digo que es 2 más 2 y me dice 4 eso pasa una computadora bajo esa lógica una bajo es una calculadora estamos de acuerdo o una computadora básicamente es lo que lo programamos para que ejecute un programa y antes de hablar acerca de los sistemas biológicos de la computación hay que tener presente que ya tenemos computadoras biológicas de un modo u otro los virus que como los conocemos realmente son entre comillas adaptables porque tenemos la suficiente tecnología para crear moléculas biológicas y entonces las tratamos de usar con sistemas virales para poder transmitir información a donde sea que se necesite entiéndase si tenemos esta capacidad de por ejemplo desarrollar una molécula que tiene alguna carga genética que sirve de algo para algún uso lleva a lo mejor un poquito de CRISPR de hecho para que tengas tú un sistema para que reescriba alguna genética en tu cuerpo o algo así pero para que llegue a donde tiene que llegar usamos un virus que ataca esas zonas en específico y lo programamos entonces técnicamente la computación biológica es algo que de hecho es hasta entre comillas old school eso pero de todos modos el tema es que la computación biológica pues también hay muchas personas que es como una tecnología que muchas personas tienen soluciones de varios ángulos porque es que la mera promesa de poderla crecer pues da mucho da mucho porque entonces esta computadora estaría viviendo acabo de preguntar que si que sucede cuando cae tu celular al agua los celulares de hecho de hoy en día están sellados casi casi entonces la verdad es que si se mojan pues si si logra llegarle agua por ejemplo al sistema procesador o a los contactos o a los meros entre comillas cables o sea la tarjeta lógica y corrode la tarjeta lógica entonces pues ya no rompes el contacto es como partir un cable así entonces luego te preguntas pero por qué no prende la lámpara pues porque cortaste el cable los contactos en última son de metal y el agua pues corre pero los teléfonos están casi casi que sellados y son a prueba de agua y hay muchos teléfonos que funcionan bajo agua hasta tantos metros pero bueno dice Vero Roch hola Vero andando a clase mando por WhatsApp el audio de cómo te escuchas hablando sobre el beat no lo voy a poder escuchar sino hasta después pero bueno mándalo igual en fin como sea justo el tema de la computación que crece pues ofrece una cantidad ridícula de promesas cuando hablé de esto en Twitter lo primero que me dijeron es entonces ya no puedo usar descargar más ram.com que yo creo que el chiste más grande del internet por si no ubican básicamente tú vas a un sitio y descargas más ram se acabó tirando esto obviamente no funciona no se crean pero es una broma muy divertida pero es que el tema es que la computación biológica justo se puede enfrentar desde muchos modos si rompemos la lógica de que es una computadora hoy día conocemos una computadora como una laptop pero mi reproductor de música es una computadora me explico igual podemos decir que acá hay una computadora mi reloj es una computadora ¿saben? puedo seguir con esto hay muchas 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 propuestas este de hecho no es para nada nuevo me topé con un artículo del 2012 ya tiene 8 años donde dice desarrollamos el primer la primera computadora biológica ¿cómo así que quiere decir biológica? y pues básicamente están usando un sistema que puede cifrar descifrar y crear imágenes sobre un cuerpo fluorescente y entonces sobre eso técnicamente estás sobre un cálculo dando un resultado ¿no? entonces si quieren ver lo hicieron algo así como una pantalla biológica que funciona de modos programáticos esto es en el 2012 luego hace nada y esto es un poquito más nuevo se creó esta como biocomputadora que tiene este motores moleculares entonces me lo voy a googlear porque esto acá es un color que solo tiene imagen este lund biocomputer a ver si lo encuentro así tal cual este yo creo que este es esto es encontré el mismo que tantita que soy creo que aquí hay video pero bueno el caso es que básicamente tienes tú un fluido fluido específico que tiene la capacidad de encontrar soluciones de camino de ruta ¿no? entonces si tú le das una ruta específica es muy divertido imagínense que ustedes tienen así como una ruta que se puede cruzar y ponen comida en un lado y un ratón al otro lado pues ese ratón va como medio andar por el laberinto y llegar hasta la comida en este caso lo puedes hacer también de modos más rápidos con un fluido en particular que resultó ser sumamente bueno para encontrar la ruta más óptima para hacer caminos entonces a diferencia de la electricidad que está fluyendo por el camino de menor resistencia posible que va a querer ir por donde más fácil le quede como el agua en este caso en particular no necesariamente va a ir por donde más fácil le quede sino es por donde sea más óptimo para la ruta y eso es loquísimo de considerar porque quiere decir que tiene memoria para decir si voy por allá me va a morar no sé dos nanosegundos más entonces mejor sigo derecho y aprende sobre sí mismo y entonces por consecuencia tienes una tienes si quieren ver un proceso de computación que a diferencia de la computadora como la conocemos solito aprende cuál es el camino más óptimo y esto es bueno porque entonces técnicamente tienes una computadora que puede ir adivinando los cálculos antes de que llegue hoy en día hacemos algo similar no sé si recuerdan que hubo un problema con intel hace como creo que dos o tres años porque resulta que sus procesadores los de sexta generación sobre todo tenían un software que trataba de adivinar cuáles eran los próximos cálculos posibles antes de que sucedieran y cuando usaras uno de esos entonces ya lo tenía precalculado y los otros los tiraba y los guardaba por ahí en la basura alguien descubrió que eso que tiras y guardas ahí en la basura luego se puede usar para robar datos personales para robar claves accesos y demás porque de todos modos como que el procesador lo que está diciendo es uy seguro ahorita va a abrir Facebook entonces acá tengo la password y la tengo acá lista por si la usa no la usa ah bueno pues tiremos la password de la basura pues alguien se iba a buscar la basura mira la password de Facebook eso hoy en día ya sucede pero tienes que usar cálculos tienes que usar ciclos de procesador para calcular ese por adelantado mientras que si tú tienes un sistema donde en vez de que sea electricidad lo que está pasando por esos circuitos si no tienes una suerte como de electricidad inteligente pues te ahorras un chingo de poder de procesamiento no este dice yes solín buenas of caro chat holi dice andrés briano hola a todos hola a todos dice este andario rosas computadoras y total dice voy a aplicar esa broma de descargar RAM si por supuesto por supuesto dice Rafael a mi extra te explicaré el RAM y con tu show reafirmar el tema que me pasó decirle que bajara RAM dile que baje RAM estudio a medianoche dice que es el machine learning machine learning son algoritmos de computación donde una computadora se puede auto educar por así decir estoy simplificando todo no me odies pero eso es un poquito lo que sucede bueno de hecho estas computadoras que super solucionan sobre su camino la verdad es que de nuevo son computadoras que no son pequeñas pero pues funcionan acá tienes tú a una literal un pequeño proceso que solito está usando este como método de tener fluidos que aprenden sobre su mismo proceso de camino muy bonito de hecho puede ser bastante más útil en el desarrollo de algunos procesos en particular porque se presta para tener una creatividad sobre cómo vamos a obligar a que la electricidad vaya de un modo o la señal vaya de un modo o los datos vayan de algún modo hay un chingo de cosas que suceden con el cómo podemos manipular también las células y cómo tenemos acceso a hacer como este como trabajo muy muy pequeño en esto de la biología o la genética en general porque entonces por ejemplo en MIT en algún momento usaron dentro de usaron un sistema que dentro de la mitocondria en células podías programar sistemas que te dieran un resultado una respuesta a una pregunta básica matemática usando niveles de azúcar en estas células lo cual quiere decir que técnicamente podrías tú tener una computadora que vive dentro de una célula lo importante aquí de nuevo es tener en cuenta que no solo puedes tú o sea no solo tienes que hacer una sino que puedes hacer uso de este tejido para que siga creciendo y hacer más poder de computación no dice Roman que voy llegando a ver tu video sobre la más draga gracias hay que dragear eso es verdad hola dice salud desde Bogotá muchas gracias caro dice alguien reportó que estabas atacando a alguien por su preferencia ok gracias caro por estar al tanto lo que dice caro es la ley Ana Laura Vélez dice la gente me queda viendo raro que estornudo creen que tengo un coronavirus lo que no saben es que las alergias están a todo lo que antes de la prima sí la neta sí vamos a hablar hoy un poquito del coronavirus de hecho también otra de las cosas también que hay gente que está también desarrollando de lo cual quiero traer ahí a la mesa porque es el por qué me parece tan interesante este tema es porque no solo es el tenemos la capacidad de hacer pequeñas computadoras sino tenemos entendimiento de cómo funcionan varias células como por ejemplo células neuronales y entonces también ha habido gente que quiere hacer biocomputadoras a base de literal replicar cerebros y cuando digo replicar cerebros es que si hay si hay experimentos para crear pequeños es que quiero decir cerebritos que oye oye cálmate cerebrito pero pues básicamente están haciendo uso de sistemas neuronales pequeños creados en un laboratorio donde entonces usas neuronas para hacer cálculos así que técnicamente están creando pequeños cerebros pero digo pequeños son micro me explico son tantas pequeñitas neuronas y las usan para que estas tomen decisiones sobre sistemas como por ejemplo en este caso en particular el control de flujo de energía de energía eléctrica en Estados Unidos o sea el tema es para hacer el cálculo de cuánto consumo de energía se va a necesitar en cierta ciudad tienes una computadora que puede darle duro o tienes un pequeño cerebro que está pensando por eso evidentemente no está en esa aplicación no está en uso esto es de laboratorio pero es nomás pensar que tenemos la capacidad esto es lo más ciencia ficción que le dio en mucho tiempo pero tenemos la capacidad de hacer pequeños cerebritos que hacen cálculos matemáticos para tomar decisiones pero esas decisiones todavía son programáticas o sea no tienen como su propia capacidad de no y me siento como mal no o sea simplemente son pequeños simples cerebros pero pues que en últimas de nuevo el tema es que si necesitas más poder de procesamiento puedes crecer más se acabó Gustavo Valencia dice que si lo que dije el modo de robar de información de procesador fue lo de Spectre fue Spectre si solamente se me olvidó el nombre Ana Laura Vélez dice yo si a gatos a polvo más mi piel es atópica dice Uriel Montes podremos ser nuestra propia computadora en el futuro ya lo somos tu cerebro es una computadora espectacular dice Kevin Kiching gracias a Dios no tengo leencias de nada dice Uriel mi piel anda súper reactiva dice Digi Boss recuerda visto un video que se manipulaba el código genético un ser vivo para escribir una canción sobre él si eso es otro tema luego justo la otra cosa es no tienen que ser procesos de computación o sea yo estoy pensando en claro vamos a hacer computadoras completas que de cierto modo tengan no sé tengan memristores biológicos y tengan estas como todos los sistemas que se necesitan para un sistema computación actual aquí está todos los sistemas que se necesitan para una computación actual y un procesador y memoria y no sé qué pero la verdad es que podemos también hacer uso de componentes orgánicos para que esto suceda si alguna vez vieron es más no me acuerdo no lo puse aquí por tontis pero si alguna vez vieron Battlestar Galáctica es más Battlestar Galáctica hay una raza en Battlestar Galáctica que desafortunadamente ahorita no recuerdo cuál es me voy a poner Ships a ver si de por qué chance aparece hay una raza en Battlestar Galáctica que usa naves que son biológicas de hecho toda su tecnología es biológica lo cual quiere decir que técnicamente no hay botones sino tú te sientas en la nave y la nave te siente y es como andar en un como un gran insecto por así decir pero por dentro y de todos modos justo en Battlestar Galáctica existe el concepto del Cylon el Cylon básicamente son robots tan cercanos al ser seres humanos que no te enteras y eso se trata de Battlestar Galáctica de que estas personas que no son personas son robots técnicamente son creados son artificiales y esto esa discusión Caprica es un buen show que lidia con el cómo aparecen estos Cylons etc pero bueno el caso justo ahí se levanta el tema de la tecnología biológica entonces también las aplicaciones de esto es no solo tenemos el por qué considerar la biología como un camino de hacer más computadoras sino a las computadoras como un camino de hacer más biología y eso también suena un poquito raro de considerar Alfonso Quiroz dice le está diciendo alguien que están discutiendo de un van no pasa nada si dice todo es biológico eso es verdad dice Lex Drizzly es como los Sergen Starcraft exacto gracias dice Brian Rosas entonces mini espías me mintió con los mini cerebros bueno saben que también puede ser como un tema más como de nanomachines pero bueno el caso es que por ejemplo entonces se ubican que existe esto que se llama la memoria genética uno de los ejemplos más clásicos de la memoria genética es el cómo funcionan las mariposas de Michoacán aquí aquí en la ciudad aquí en México no es en la ciudad es en Michoacán el tema es el siguiente estas mariposas nacen aquí en México y luego emigran no y las mariposas monarcas más a ver si hay mariposas monarca mariposas monarca migración el tema es que a medida que van migrando a ver si aparece por aquí el mapa este mapa no sé si este mapa es verídico pero bueno digamos que sí a medida que van migrando van y van lejos o sea llegan pues sí hasta Canadá hasta tengo entendido aquí hay uno más bonito van llegan hasta tantito de Canadá la gran mayoría llega al norte de Estados Unidos pero luego vuelven a México y el tema es que cuando vuelven a México no son las mismas así que como saben van dejando marcadores en el camino dejan trocitos de pan es por donde pasan los vientos es porque ven a otras y les dicen no chulo es por aquí no te desvíes pues parece que hay algo de la memoria que queda guardada en la genética parece y entonces el tema es que pues si muere la mariposa pero esos recuerdos de donde nací se lo da a la que viene de la que de cuando procreó y eso se cruza hasta que llega la última y que vuelve entonces le toma como dos o tres generaciones volver si mal no estoy y el tema es que justo el lugar más posible donde está guardado todo eso es en el ADN nosotros tenemos una cantidad de procesos de genética que cuando ya pasamos por todo esto del genoma humano nos dimos cuenta nos dimos cuenta que tenemos mucha información que literal le llaman información basura no sé si es tan basura de hecho estadísticamente hablando ya hemos como solucionado que ok esta combinación de genes es lo que nos da no sé ojos de este color está bueno más o menos esta combinación de genes es lo que nos da más o menos esta altura esta combinación de genes es lo que da la piel de este color como que hay unas como cosas que ya hemos como que medio podido observar pero el resto hay una cantidad inmensa de información que está en la genética que nadie sabe bien qué es y entonces si la memoria puede ser en parte genética explicaría el porqué de repente tenemos no sé cosas de nuestros padres que no vienen del cómo somos digo hay gente que dice no pues hablas igual al papá pues sí pues es que si tu formación ósea y tus músculos son muy similares a los de tu papá capaz si vas a sonar y hacer muecas muy similares y eso pero del otro lado que caminas como tu papá o del otro lado no como que podríamos ser bastante más lejanos a nuestros padres y tenemos como cosas muy en común o hay veces que dicen eso de nuestros abuelos hay veces que dicen eso de gente de nuestra familia entonces uno de los posibles lugares donde está guardado esto es en la memoria genética es un concepto que describe una variedad de procesos en biología y psicología cual material genético confiere una memoria de la historia de un individuo o una especie puede referirse al código genético cambios epigenéticos de material genético la herencia de instintos la memoria racial en psicología también define esas habilidades complejas y sofisticadas es muy divertido considerar que esto existe como concepto porque qué tal que por ejemplo este es el motivo por el cual igual hay personas que todavía tienen como algunos traumas relacionados a cosas con esto que tiene que ver con la violencia y a lo mejor es porque algo quedó guardado en su genética desde sus abuelos que pasaron por la guerra me explico eso es posible pero en fin a fin de cuentas todo esto con la genética son predisposiciones no porque tú tengas estos genes quiere decir que vas a hacer así obligatoriamente sino que tienes una más alta o más baja predisposición a que esto suceda solo guarden eso Uriel Montes dice nada bien artículo que supuestamente dieron con un sistema de codificación más potente que el ADN pero no lo pude ver completo alguien tiene inscripción no man Alex Luna dice muy seguramente seguían por información aprendía por generaciones muchos animales buscan enterrarse antes de morir si es que el tema es que igual con los salmones vuelven a donde nacen y con mucha precisión de hecho dice Wendy Roa son muy buenos estos temas creo varias personas que las combinaciones son diferentes pero tú dices la verdad quitas esas dudas si es que cuando sobre todo cuando se trata de lo genético tenemos mucho por aprender todavía pero bueno el motivo por cual lo traigo es porque alguien igual dado que ya tenemos tecnología para modificar genética porque ya sabemos que todo en la vida y todo lo que vive en este planeta tiene ADN o sea las plantas tienen ADN y nosotros tenemos ADN y de hecho tenemos varios genes que se topan también en plantas así que la verdad es que todos todas y todos los que vivimos en este planeta tenemos un sistema genética que podríamos rastrear hasta potencialmente un primero o segundo organismo que los tú me explico pero bueno como sea como todo tiene genética como todo tiene ADN y todo tiene de cierto modo hasta ahora que ya los comenzamos a manufacturar ahora que lo pienso está loquísimo ya que vamos a hacer nuestras propias combinaciones de genética tenemos combinaciones que son nuevas que no vienen de un desentro mind blown bueno el caso pues hay gente que está usando genética y ADN para guardar datos entonces ya tenemos como escribir datos y que queden guardados sobre el ADN que de paso es bien pinches no se ve así como en la imagen que divertido como quedó ahí pero el punto es que si tenemos la tecnología para de cierto modo guardar información en ADN esto quiere decir que si podemos hacer esto en un trozo de material que contiene código genético podríamos guardar información sobre nuestro propio ADN entonces imagínese usted hacer su propio disco duro una película muy bonita que la recomiendo de paso que se llama Johnny Mnemonic es vieja y justo lidia con una propuesta futurista donde dice no mames como que se llama el fugitivo del futuro pero bueno Johnny Mnemonic esperen un momento como así en España se llama como en Estados Unidos Johnny Mnemonic y en Latinoamérica se llama fugitivo del futuro que les pasa no se supone que es al revés que es una película del 95 acerca de como en el año 2021 el futuro año del 2021 el mejor modo de llevar información digamos que sin que nadie te verifique qué información estás transportando es dentro de ti y Johnny Mnemonic es un personaje que tiene que rendir recuerdos de su vida y de su familia para tener el espacio suficiente en su disco duro o sea su cuerpo para poder transmitir unos datos en la información y el tema es que justo la promesa es que cuando llega al otro lado y entrega la información le pagan y le devuelven sus recuerdos pero esos recuerdos en particular le ayudarían a saber que la información que está entregando es algo digamos de mucho daño no les quiero espolear más pero solamente tengan presente que podrías tú ser tu propio disco duro y acá de cierto modo lo presentan ahora de modos muy divertidos esta película justo dice una gran parte de la población del planeta tierra sufre por ahí una nueva enfermedad llamada síndrome del temblor negro nerve attenuation syndrome causada por ese mar de información y bueno Johnny Mnemonic es un mensajero con un implante cerebral capaz de almacenar 160 gigas de datos pero el problema es que tiene que transportar 320 gigas de información secreta entonces es todo un tema bueno se los dejo ahí entonces el caso hizo el tarcando función memorias humanas es programación evolutiva que toman muchas generaciones no es Assassin's Creed si de paso tampoco están así pero el punto es que sepan que si existe este concepto de memoria genética y que hay gente que está usando computación que escribe sobre el ADN y el motivo por el cual lo digo es porque de nuevo lo que yo quiero resaltar en este pequeño episodio o en este tema es que esto es computación que podemos crecer tristemente esto quiere decir que va a romper la economía de la computación como la conocemos y eso yo creo que puede ser el de plano freno total para que esto no llegue al mainstream que es una lástima no porque imagínense me quedé sin RAM crezco más me quedé sin memoria le doy más alimento a mi computadora y eso despierta también otro par de preguntas bien raras Rafael recuerda que en el gen del individuo en ese caso está un poco romantizado dice Wendy Roa exacto tenemos varios genes que pueden diferenciar entre si las plantas animales infinidades de cosas pueden hacer combinaciones que parecen que no pueden pero en realidad sí dice Pablo acolchado o sea que los replicantes al tener memoria implantada si son humanos es una pregunta muy válida sí y de paso la despiertan en Black Mirror si hacen una copia de ti y tiene todos todos tus recuerdos pues primero que todo si es consciente de esa copia entonces va a pensar que eres tú y va a tener dudas de entonces quién es esa persona que está allá y entonces quién es la persona original y entonces la pregunta si tu copia de ti es humano Channel One está hosting muchas gracias Uriel Montes dice que bueno que no tendré hijes porque les dejaría mis traumas igual no tiene que ser por media transferencia genética al dejarle tus traumas a tu familia dice Master Rack que ya no también acabas otra peli diferente para hablar igual del almacenaje de pensamientos se llama réplicas anda que chido claro claro pero sí estudio medianoche dice o si se guardara toda la información de una persona seguiría siendo tuper en la nube por cierto me recuerda San Juni pero pues en este caso en particular sería tu cuerpo es la computadora que también despierta justo esa duda si tenemos sistemas para hacer computación biológica y son pequeñas computadoras vivas igual y podrían vivir en nosotros y nosotras imagínense ustedes miren yo siempre he dicho esto de bueno ya lo saben que los celulares es más un segundo tengo mi celular en pañuelo los celulares ya llegaron como al límite como que de cierto modo este celular y muchos celulares competencia es una pantalla que tiene un sistema que tiene por algún motivo se prendió la lamparita atrás me está observando Apple y el tema es que justo que va a pasar después de este formato de celular que viene después de la barra y una de las propuestas que yo pensé que iba a suceder era justo esto el reloj porque digo el reloj porque si técnicamente tú tienes una CPU digamos que implantada entonces los celulares se vuelven pues pantallas tontas no como que si tú tuvieras la CPU en ti si yo me pudiera implantar una CPU y llevarla acá siempre en el brazo y que tenga tal parte de computación entonces luego puedo cambiar las pantallas una pantalla grande una tablet una pantalla pequeña y puedo tener un teléfono entre comillas que es más delgado la CPU soy yo ahora que pasaría si esa CPU fuera una CPU orgánica que está dentro de mí y que literal es un crecimiento que tengo aquí y es orgánico entonces lo tengo que alimentar sí ahora el celular también lo tienes que alimentar es más yo me divierto mucho porque llego a la casa en la noche y antes de comer yo le doy de comer al celular lo conecto así de espero que te guste te preparé electricidad este con este un voltaje muy 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 a tu corazón como lo que te hacía tu mamá pero bueno dice Rogelio 360 saludos de México de Monterrey mi país muchas gracias dice caros celulares flexibles Ana Laura dice sería legal dígase en mayúsculas si siguen discutiendo el tema de mayúsculas y porque van a ir a alguien creo dice Guadalupe puedo que la conferencia quedaras en Querétaro aunque yo no estudie en esa escuela no tengo la más mínima idea la neta este puede que sí pero toca preguntarle a la gente de la escuela por eso como que no lo he puesto mucho en redes pero bueno Zapita si turna dice recién llega el stream que tema se ha tratado computación biológica y este ya veo que están que quitan el ban en Facebook ok gracias caro por estar al tanto de eso pero bueno yo estoy platicando justo de este tema de la computación biológica porque luego también de nuevo de nuevo también de nuevo Ofelia menos café más show otra cosa que se ha como que desarrollado es el hacer computación que no necesariamente es digamos que tan diferente que lo que ya conocemos tenemos transistores que funcionan de mos eléctricos pues hay desarrollos para usar bacterias o para usar sistemas que trabajan dentro de la biología similar a la bacteria como lo que puede ser el E.coli pero para que hagan transistores con E.coli de nuevo de nuevo la idea aquí es tener un procesador que tú puedas alimentar y que crece todos los procesadores los alimentas no es más los procesadores tienen un tema raro donde toda la información que dan no siempre es digamos que fidedigna hacen cálculos matemáticos pero resulta que ya saben más o menos cuántas veces la van a cagar porque están tan en chinga que se les va uno y entonces calculan un número mal pero ya se sabe que tienen más o menos un flujo de tantos errores y sobre esos errores compensan y el cómo compensan a veces es adivinar entonces tienen tablas donde casi casi que calculan bueno digamos que cada seis cálculos se le cae un número por ahí entonces cada seis vamos a reemplazar con uno a ver qué pasa ay que mira pues la gran mayoría de los resultados se corrigen de hecho muchas veces la computación los computadores cuando por ejemplo de sistemas de cohetes y cosas así cuando lanzan a ver failed rocket launch fallan exactamente por eso las computadoras que se usan en las en los cohetes que disparan o que lanzan o que despegan como le quieran llamar están sujetas a un chico de control de radiación y el tema es que sobre todo no más por los procesos químicos que están sucediendo y porque llegan al espacio cuando están en el espacio están sujetos a mucha más radiación o radiación digamos diferente a lo que viven aquí en el planeta y por consecuencia entonces el error que da el chip es diferente y no tienen tanta información para poder controlar en todos los casos en muchos casos simplemente tienes que enviar varias computadoras y la que llegue que todavía esté dando datos fidedignos que tiene sistemas como de verificar si todavía los cálculos matemáticos son correctos entonces esa es la que usa y por eso es que a veces pasa que cuando llegan al espacio de repente como que uy no manches perdí control de no sé un sistema que requiere una computadora pero bueno el caso lo digo porque justo cuando haces procesos que necesiten de esta biología pues también pasa exactamente lo mismo parte del problema de hacer esto es que si tú haces transistores con E.coli que se puede pues vas a tener un nivel de error que no siempre es predecible y eso es la otra bandera que le pone un alto a toda esta tecnología porque tienes que levantar suficientes datos con para decir pues si de vez en cuando se le va el número por aquí o por allá dice que me inquichín ya compartí dice Rojalío ahora es crítica esa peluchín creo que no no he visto qué pasó bueno Pozos dice ¿será posible cambiar su CPU interno a un nuevo CPU en el futuro cercano? bueno te digo algo tengo una amiga que dice que el celular es una prótesis mental entonces tú tienes tu cerebro pero con el celular es tu cerebro plus porque si lo piensas con tu celular en la mano tienes telepatía con tu celular en la mano tienes toda la música del mundo todas las pelis del mundo tienes toda la información del mundo entonces es una prótesis mental así que cambiar nuestro CPU interno no sé pero aumentarlo definitivamente sí si tú pudieras tener ese celular en algún lugar que no requiera de las manos para ingresar información sería lo máximo pero bueno dice Ana Laura que si alguien va a la marcha el 8M yo voy a la marcha el 8M Uriel Montes dice que sirve tener tanto poder de computación si tu proveedor de internet no es ni 5 megabits puedes hacer cálculos matemáticos muy rápidos en casa dice Niña Muñoza que prácticamente Mother Brain en Metroid podría ser posible si Rafael Lóñez dice hablando de los procesadores que encontramos en ensambles la pregunta es Intel o AMD visto que AMD ha ganado mucho más mercado Intel tuvo unos años muy 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 rudos últimos 2-3 años pero Intel tiene dinero para básicamente comprar el mundo entonces tenlo por seguro que van a seguirle trabajando Intel no se desaparece por ahora al parecer los procesadores AMD tienen la ventaja y fíjate que yo o sea fui fui vocera de Intel y soy fan de la marca pero sí parece que los AMD ahorita son muy muy buenos y los Intel como que han hecho cosas que dices pues sí como que sí pero no tan 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 pero lo que sí te prometo es que dales 2 años y puede que esa matemática cambie y va a pendulear entonces son buenos ahorita pero en fin así es la competencia el caso una de las cosas justo que despierta el tener computación biológica es el considerar si entonces si tú puedes hacer pequeños cerebros que hagan cálculos matemáticos quiere decir que tú puedes predecir qué tipo de cálculos matemáticos van a hacer esas partículas esas sistemas de biología en general esas neuronas si tú haces pequeños cerebros entonces están pensando o no y el problema es que para que algo se le denomine que es inteligente tiene que haber un componente de yo no entiendo cómo funciona porque si no entonces se vuelve determinístico esto lo he presentado en este show varias veces pero pues determinístico básicamente quiere decir que si yo sé todas las variables de un sistema todas sin falla pues yo sé de física y biología y química y entonces podría calcular qué va a suceder en el próximo segundo me explico si yo ya sé que todas las situaciones de potencial eléctrico de todas las neuronas están aquí pues se va a descargar en el sentido más como que digamos que químicamente posible o biológicamente posible si sabemos que el flujo de electricidad en el cerebro de aquí a aquí significa que se enten tristecas entonces si tú puedes predecir los próximos 10 segundos de un sistema cerebral pues estás prediciendo el futuro del pensar y eso entonces elimina si lo piensan pues el libre albedrío porque entonces si tú ya sabes que alguien que está así automáticamente va a estar así en unos segundos entonces ya no tiene libertad de pensamiento y eso es un poquito pesado de considerar porque justo el que se desarrolle computación biológica implica que estamos asumiendo que estas computadoras que estamos haciendo con esta biología tiene que ser determinística porque si no entonces no podemos confiar en sus cálculos y eso entonces también es un tema proceso ahora justo es muy 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 poco probable que el cerebro que tenemos sea 100% determinístico esto quiere decir que si hay muchos procesos que suceden en nuestro cerebro que en últimas primero que todo hay tantas neuronas y hay tanto contacto y hay tantos fluidos hay tanto tejido y hay tantas cosas que es tan complejo que aunque supieras dónde está todo no tenemos el poder de computación tradicional para calcular el próximo segundo de un cerebro bueno o sea de todas esas variables pero del otro lado digamos que lo tuviéramos parece que hay varios procesos de cosas que pasan en nuestro cerebro que son cuánticos y esto quiere decir que entonces están sujetos al azar dice David Fidel Cuellar altercambio que somos software y el cuerpo es hardware sí y es bien chida altercambio por eso hueva lira dice que es un día donde pone un celular rodeado de un material que se incendia cuando entró una llamada que tan cierto es y te lo pondrán cerca a la cabeza o a un material que se incendia cuando entró una llamada bueno nada pues es que primero que todo hace llevamos muchos años de gente quejándose de los celulares es que sí antes yo me acuerdo que se decía que no lo podías tener en el bolsillo porque te expones a demasiada radiación y que no podías hablar por el celular todo el tiempo porque entonces se te va a dañar el cerebro y la verdad y la verdad es que bueno ya vamos para 30 años de celular creo que 40 no 30 años no 80 wow vamos para 40 años del celular entonces no sé Andrés Biano dice que piensa los procesos además de Threadripper pues supone que son los buenos pero la verdad es que no los he usado entonces no sé nada no honestamente yo me quedé con Intel porque no he vuelto a necesitar comprar computadoras desde que Intel dominaba o sea no le importa que lo uses cuando antes era un no automático usarlo en sucursal de acuerdo también porque igual y ya se dieron cuenta que no es un riesgo de seguridad no es como por ejemplo en los aviones nos prohíben usar el celular se han puesto a pensar por qué primero que todo el que uses el celular en el cielo les voy a decir algo si entra la señal si entra las antenas mientras más altas estén más ven no entonces si tú pones un celular allá arriba técnicamente ves 16 repetidoras entonces el celular tiene esa capacidad de tener conexión con 16 antenas al tiempo ese es el primer motivo por el cual se prohíbe y de hecho justo estas antenas ya saben que si un celular se reportan muchas antenas al tiempo quiere decir que está en el aire y entonces automáticamente no le dan señal pero el verdadero motivo por el cual los celulares están prohibidos en los aviones es para que en el despegue y en el aterrizaje tengas la cabeza mirando hacia enfrente por si pasa algo ellos no quieren que tú estés así de ah no mames nos hundimos y tampoco quieren que estés viendo el teléfono cuando te explican los procesos de seguridad que técnicamente no es obligación de la aerolínea por la aerolínea sino obligación de la aerolínea por los sistemas aeronáuticos de cada país entonces el celular la verdad es que sí podría funcionar en el aire ahora del otro lado también te quieren vender wifi aéreo que es caro entonces con mayor razón te dicen sí claro no pasa nada pero el motivo no tiene que ver con lo que tú crees no es como que hoy es que la señal del celular va a ser que se desvíe el gps del piloto nada que ver es solamente con que tengas tu atención donde ellos quieren que esté y es un tema cultural pero bueno dice Uriel Montes mucho que decir que la naturaleza es determinista exacto justo el problema es que el dilema más grande que yo le veo gracias Uriel por traerme de vuelta el tema el problema más grande que yo le veo justo al que se desarrollen biocomputadoras es que la biocomputación requiere de biología determinista y entonces es un poquito como Jurassic Park es un ejemplo rarísimo pero pues por si no lo tienen tan presente el tema de Jurassic Park es life will find a way este básicamente la vida encuentra un camino una de las cosas que suceden en Jurassic Park la primera película que de paso habla de mucho más acerca de solo los dinosaurios es que dicen que supuestamente los dinosaurios de Jurassic Park no pueden procrear porque son todas niñas pero luego en algún momento durante la peli se dan cuenta que hay huevos por ahí dicen no mames están reproduciendo y que pasó que algunos dinosaurios cambiaron de sexo y resulta que como usaron genética de anfibios que tienen esta capacidad de cambiar de sexo según su medio ambiente o su entorno entonces eso también se lo llevaron a estos dinosaurios técnicamente los dinosaurios de Jurassic Park no son dinosaurios de hecho la genética de los dinosaurios es mucho más cercana a la de los pájaros que a la de las ranas que es lo que dicen en el show como que dicen estamos ADN de una cosa nada que ver con los dinosaurios y se la pusimos a los dinosaurios y miren lo que salió pero bueno es una película de 93 y la ciencia para esto ha mejorado mucho y de hecho Jurassic Park se trata acerca de la familia y es una analogía muy grande acerca del necesitar armar una familia y tiene muy poquito que ver con los dinosaurios los dinosaurios son una analogía para otro tema es muy bonito es un análisis muy chido pero como sea justo el punto es que la vida es tan compleja y la biología es tan compleja que tratar de domarla para estos usos puede tener complicaciones y eso me divierte mucho también de observar porque parte del tema de que se haga computación biológica es que entonces quiere decir que si vamos a ser pequeños cerebros están vivos hace sentido están vivos más de realidad tengo ese problema de asegurar que todo el universo es determinístico que perdemos el libre albedrío quiere decir que filosóficamente ya que importa que estemos acá si simplemente somos un sistema que se va a cumplir o sea no tenemos nada detrás del poder tomar elecciones porque tu elección no es tuya sino es una elección de la matemática que entonces no es tuya y entonces eso es filosóficamente roto el tema justo es que si consideramos que hay gente que está haciendo pequeños cerebritos y sobre eso lo está usando para hacer cálculos entonces la pregunta es están conscientes y es que este es el verdadero problema de la inteligencia artificial en general imagínese que desarrollamos inteligencia artificial que tiene la capacidad de pensamiento de un gato y la usamos para manejar nuestras aspiradoras si tú rompes tu aspiradora mataste un gato hace sentido entonces si nosotros somos bien culeros y culeras vamos a decir no 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 es que es una computadora y ya pero que tal que si tenga esta capacidad de autodecisión de descubrirse que sea sentiente no son preguntas raras y entonces en esto de la biocomputación hay mucho mucho que platicar acerca de qué vamos a hacer si vamos a creer pequeños cerebros que pueden tener como esta capacidad de hacer cálculos por nosotros y la pregunta es entonces qué es que sean sentientes o no y entonces si van creciendo si no van creciendo piensan más o piensan menos preguntas difíciles más de rectición que no tengamos un libro albedrío estamos condicionados a creer que lo tenemos y aunque no nos guste podría ser la realidad sí la verdad es que esto va por bandos es un poquito de dogma y hay gente que sí está dispuesta a pensar que pues no somos es un poquito como por ejemplo los grandes astrofísicos veían hablan de de la muerte no que decían pues nada somos energía y desapareces y ya no si lo quieren considerar de cierto modo todo en nuestra existencia universal está conectado desde el mero hecho que nuestros átomos vienen de lo que antes era de lo que generó una estrella por en algún momento no todo viene el Big Bang toda la energía tiene alguna conexión interna y por eso tenemos este modelos de partículas pues globales que están buscando cómo se pueden unificar y potenciar supersimetría o multivérsica bueno en fin no como que hay mucha física detrás de él como también de por sí tenemos una gran conexión en que somos organismos groseramente complejos para nuestra capacidad de pensamiento pues entonces capaz si no somos determinísticos porque no tenemos cómo medir todo entonces tenemos que adivinar y tenemos que tomar saltos de fe y decir pues bueno eso va a ser más o menos así y ya pero bueno pero es una es una discusión compleja es una discusión sumamente compleja y lo digo porque justo también eso es de las cosas que se levantan en ciencia ficción en todos lados de hecho no sé si sabían pero a ver Matrix Battery en Matrix hice una cosa bien pinche tonta bien tonta hasta me da un poquito de rabia que se hizo pero el tema es que en la Matrix como la vimos en la peli no sé si recuerdan que básicamente lo que nos decían es que los robots están usando a los seres humanos por el calor y entonces somos entre comillas baterías para los robots y fueron bien tontitos con eso como lo presentaron porque lo que dijeron fue los humanos debimos tapar el cielo porque los robots todos son solares y es de wey usamos tecnología que no era solar mucho antes y se puede volver a reinventar si se nos olvida y del otro lado y eso es bastante más fácil de hacer que usar a los humanos por su calor y del otro lado los humanos son muy malas baterías o sea somos tan malos generadores de calor que tenemos que usar tecnología para retenerla por eso estamos siempre vestidos y vestidos bueno aparte del concepto de la decencia pero porque nos da frío en tu chamarra tu saco tu suéter y tu cobija no genera calor a menos que sea eléctrica si más bien retiene el calor que tú generas y eso es porque perdemos o sea soltamos una cantidad de energía y consumimos mucho más de la que generamos por así decir si no seríamos la neta neta si no te podríamos quizás cargar cosas nosotros y nosotras quizás con nuestro movimiento sí pero como está haciendo como si está en matrix pues no la propuesta original de matrix o sea en los cómics es que los seres humanos se les usaba para ser la computadora que ejecuta matrix matrix sucede en el consciente colectivo de todos los humanos mientras más humanos estén conectados más grande puede ser la matrix y por eso les escandalizaba que se desconectaran humanos porque quiere decir que la matrix se va achicando y como se va achicando entonces tienen que delimitar recursos si tú pierdes la mitad de la matrix porque despertaron a la mitad de las personas entonces ya no puedes tener a tantos agentes ya no puedes tener a tantos malos no y eso es el tema y justo la computadora y es por eso es que es cruel tenía a un diseñador del software que necesitaba reiniciar la computadora cada tiempo pero el problema es que la gente a veces recordaba cositas y esos recuerdos eran neo esos recuerdos eran las personas que como que era de yo soy algo más yo recuerdo una vida anterior yo recuerdo más wow no vivimos hace sentido así que el tema con matrix es que justo digamos que como una computadora biológica se le daba uso al cuerpo de los humanos ahora lo chido de esto es que si consideramos que nosotros estamos haciendo pequeños cerebros para hacer computación pues entonces técnicamente nosotros somos más como los malos de matrix y en estos pequeños cerebros pues capaz y se está dando una pequeña matrix dice Gachinger puedes usar unas palomas para hacer reconocimiento de patrones estoy totalmente de acuerdo con eso son los problemas más graves ahorita como que del tema de la computación biológica y es que si hay animales que tienen pensamiento tan simple que si se puede considerar determinístico dice Amaroth un buen argumento en contra del terminismo es la interminación a nivel cuántico exacto el que nuestro cerebro tenga procesos cuánticos no más por el movimiento browniano pues ya hay azar pero el que nuestro cerebro tenga computación cuántica de en algún proceso implica que ya tenemos un tantito de azar no disfrutar cat eso está más chido por eso salieron las máquinas con Neo con Transmit sí y de hecho justo el tema es que Matrix o sea cuando estaban haciendo la peli Matrix como que dijeron güey este pedo de que el internet está en el cerebro de la gente no lo van a entender nunca güey y usaron la analogía de la batería y nos muestran la batería y seguramente vendieron un chingo de este como que patrocinio con eso pero bueno el caso el tema es que justo el problema de el que seamos como sistemas de biología que también pueden ser usados para la computación se ha levantado en muchas esquinas desde lugares muy raros el otro motivo el otro motivo por el cual esto me llama la atención aparte del pensar ok si vamos a ser pequeños cerebros están despiertos o no o vamos a tener computadoras que pueden crecer que yo creo que eso no va a suceder porque rompe la economía me explico si tú compras una computadora que puede crecer pues entonces ya va en contra de la obsolescencia programada y yo creo que van a ser lo imposible para que eso nunca llegue al mercado por lo menos al mercado de consumo masivo pero por ejemplo una de las cosas bonitas que vemos con esto la computación biológica es la propuesta que se hace en la guía del autoestopista galáctico o sea The Hitchhiker's Guide to the Galaxy que seguramente conocen re bien es un panic es una propuesta de ciencia ficción bien pinches bonita es hecha por Douglas Adams que por si no saben es un escritor radiofónico es un historiador galáctico y el tema es que ah no manches Douglas Noel Adams DNA que cagado pero el caso es que propone dentro de lo que es el mundo de Hitchhiker's Guide to the Galaxy que la tierra no es más sino un sistema biológico de hacer cálculos las cosas que no se habla mucho acerca de Hitchhiker's Guide es cuál es la computadora que da la respuesta del todo no entonces este no se encuentra la pregunta la pregunta exacta pero 42 Hitchhiker's Guide to the Galaxy si la encuentro paralela exactamente como es pero aquí está básicamente en en la propia en Hitchhiker's se le pregunta a una computadora por así decir cuál es el sentido de la vida del universo y todo lo demás así cuál es el sentido de la vida del universo y todo lo demás y después de mucho cálculo de repente se voltea y dice ya sé cuál es el sentido de la vida del universo y todo lo demás es 42 entonces qué quiere decir 42 no y lo bonito en Hitchhiker's es que dice ah gracias qué chido y con eso entonces hacen de más no el tema es que la computadora a la cual se le pregunta el sentido de la vida del universo y todo lo demás y el por qué 42 hace un poquito más de sentido dentro de este sistema es porque la computadora ahora es la vida entonces si todo el sistema biológico es un sistema computacional determinístico eventualmente tiene que dar una solución a algo o sea si nuestra vida es lo mismo que un transistor diciendo sí no y el del compañero dice no y entonces sí y no y estamos en una puerta lógica que ambos tenemos que decir que sí o si no no se cumple el cruce de voltaje pues entonces en este caso si digo si mi compañero dice no y la puerta lógica entonces pues ya no se cumple entonces técnicamente yo como sistema pues no cumplí la puerta lógica y ya no fui parte del cálculo pero quizás mi vecino de enfrente sí fue parte del cálculo y entonces eso llega a una solución así que lo bonito del que existe una computadora calculando el sentido del universo la vida y todo lo demás es que quiere decir que la tierra existe y la humanidad existe y toda la biología que sucede sobre eso existe para dar el bellezo la belleza para dar el bellísimo resultado de 42 y parece bien pinches bonito dice José García sentido de la vida es 5 pulgadas 5 3 ok dice David Fidel Cuellar Multivac Dacy Move dice Master Rack al revés solo vemos la longitud de nada que si se refleja wow este Esmeralda Sotelo dice porque tiene largas las uñas de una mano y corta las uñas de la otra porque toco guitarra de hecho debería tenerla pero pues el tema es que no puedes tocar guitarra con uñas largas y ya así las cosas dice Gashira la tierra es plana dice Luis Tua ni siquiera es por nosotros lo vemos como aquello de colores nosotros vemos solo el color que no reflejan los objetos ah ok claro que sí dice Master Rack lo que ves tarda unos 200.000 segundos en llegar a tu cerebro ahí sí puedes decir que no vives en la realidad bueno déjate de eso lo que ves es solamente un trozo de todo lo que hay en información del espectro electromagnético ves solamente el espectro visible pero bueno y justo justo el tema es ay pues ya lo dije no que qué chido dice Princess Dark no vivimos pienso luego existo y al final de cuentas yo no existo pero sí justo 42 como el sentido de la vida del universo y todo lo demás básicamente es un modo muy elegante de decir tenemos que pensar y tenemos que vivir y tenemos que observar para poder ser estas computadoras entonces menos mal podemos y eso me parece bien pinches bonito justo justo el tema de la computación biológica me llega muy 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 al corazón y con esto cierro el tema porque la verdad es que sí podemos hacer un chingo de cosas con la computación biológica como la conocemos y la podemos hacer ya ya hay computadoras biológicas ya tenemos la suficiente capacidad de manipular este células y de hacer sistemas bien pinches complejos y de modificar genética y de hacer todo tipo de cosas que actúan según nuestro diseño y estamos trabajando para poder hacer ingeniería en reversa de moléculas ya existentes y por eso es que pues el VIH pues merece cierto tipo de análisis y los coronavirus varios merecen otro tipo de análisis y demás porque entendemos muchas cosas pero pues son sistemas muy complejos no es hacer ingeniería en reversa de cosas ya existentes pero sí tiene mucho potencial porque el tener biocomputadoras igual y pueden ser modos de pues trabajar cosas que funcionan dentro de nosotros y nosotras la verdad es que la biología en particular son máquinas pequeñitas y entonces vienen cosas muy pinches bonitas y eso a lo mejor rompe con la dinámica que tenemos con la computación actual porque la computación actual es lineal quiere decir que tenemos que hacer ciertas cosas solamente porque se cumplió la anterior mientras que la computación biológica puede ser un poco más borrosa y eso puede ser divertido de ver cómo se desarrolla pero así las cosas dicen el García el sentido de la vida es vivir vivir y vivir para servir dice Aflita tiene que ver con el experimento de los bots en Facebook y Alice y Bob donde el lenguaje se fue adaptando para que lo entendían entre ellos pero sin ser entendible para los seres humanos ok el tema del experimento de Alice y Bob que ya lo busqué con un poquito más de información y lo voy a repasar nomás es que se hicieron experimento se hicieron dos como que dos programas por aparte por así decir que se les enseñó a platicar entre ellos Alice y Bob y entonces son inteligencias artificiales limitadas pero pues bueno igual muy capaces que aprendieron a platicar y para adaptar su sistema de lenguaje entonces se inventaron un nuevo lenguaje que ya no entendimos y entonces lo que hicieron en Facebook es ya no sabemos si están hablando bien o mal o si se están comunicando entre ellos o no y entonces mataron la computadora que dijeron los medios computadores inventan nuevos sistemas para que los humanos no se den cuenta es de wow espera deja antropomorfizar tu los resultados simplemente encontraron modos diferentes de intentar hacer comunicación y fue efectiva si ustedes han visto una pareja de niñas chiquitas crecer pueden ser primas muy amigas o pueden ser niñas gemelas o niños también yo no sé por qué dije niñas porque tengo unas primas que pasó por eso me fui por allá se van a dar cuenta que muchas veces aparecen palabras que se inventan y son sus palabras es su propio lenguaje interno y esto pasa porque las palabras dependen del contexto en el cual tú vayas viviendo la vida no una propuesta de la cual he platicado en este show pero el tema es que el lenguaje es muy dependiente de lo que tú vivas así que si tú tienes a dos personas que escucharon un sonido en particular y lo ataron con la puerta abrirse entonces de ahí en adelante ese sonido puede ser un reemplazo para decir se está abriendo la puerta por consecuencia el que dos computadoras se enseñen lenguajes entre ellos no es tan loquito pero de todos modos pues el problema es que entonces ya no lo puedes supervisar porque ¿qué quiere decir esto? muy bonito el experimento Alice y Bob de todos modos dice ultracat princes cojito ergo zoom pienso por lo tanto existo es latín o princesa ergo zoom Daniel García dice hola soy un robot y quisiera tener un corazón ¿para qué? si puedes funcionar sin sistemas biológicos claro dice desconocemos el funcionamiento de las neuronas pero seguramente ante ciertos estímulos su operación es determinística ante cierto placer y el comportamiento de sensibilidad sí de hecho tanto entendemos de cómo funcionan grupos de neuronas que por eso podemos hacer antidepresivos porque por ejemplo el sistema ¿cómo funcionan los antidepresivos más famosos? hace una cosa que se llama la inhibición selectiva la recaptación de serotonina básicamente esos son los antidepresivos yo creo que más populares Lexapro y estas cosas si mal no estoy entonces el tema es que básicamente tu cerebro genera tantita serotonina en el proceso del pensamiento y luego la recapta y entonces en que la recapta eso puede generar tantito de potencial sentir de lo que potencialmente es la tristeza entonces hay químicos que son inhibidores selectivos entonces simplemente prohíben que esa serotonina se recapture no queda suelta ella supongo que se absorbe no sé la neta pero bueno como sea tu cerebro ya no lo está otra vez recibiendo en donde llegaría normalmente por consecuencia entonces puedes controlar entonces como que qué tan triste te sientes y de paso qué tan feliz y así funcionan los antidepresivos y eso pues es un proceso determinístico como que ya sabemos qué va a pasar dice ese es el es italo gracias que bien que ching dice así como los gays que tenemos nuestro propio lenguaje exacto de hecho todos los nichos hacen pequeños lenguajes son apodos a veces son palabras inventadas son modos raros de decir las cosas y a veces se usan como para distanciarse de los de afuera del círculo por eso es que en niño chiquito es más yo me acuerdo de tener dibujos que solamente mis amigos no se entendían cuando escribía hacíamos notas y estas cosas para poderme comunicar sin que los profe se den cuenta de estas cosas una persona muy chiquita pero bueno en fin cierro el tema nomás recordándonos que la computación biológica tiene cantidad de problemas éticos rudos rudos porque si vamos a usar biología para hacer nuestros procesos de computación unas cosas que no podemos olvidar es que las computadoras actúan como nuestras esclavas y eso es por diseño porque son máquinas de hecho ese es el concepto del robot el robot básicamente es un trabajador sin no sé poder sobre sus decisiones y entonces técnicamente la computadora siempre hace lo que se le pide tanto que por eso podemos obligar a todo el procesador a que haga cálculos súper complejos por y para nosotros y nosotras si rompemos con eso pues entonces tenemos que lidiar con ética de la computación lo cual entonces es raro por eso le tenemos tanto miedo a que las computadoras despiertan porque sabemos que son más capaces que nosotros y nosotras y si supieran sentir pues primero que todo capaz y se voltean y dicen güey ya no quiero hacer esto hueva güey o sea estás viendo youtube todo el día con mi procesador no mames güey usa tu procesador tienes un cerebro o quizás como me daría más divertido el considerar que Siri un día te diga oye acabas de buscar a tu ex en facebook y acabas de tuitearle a tu otra ex estás bien y entonces Siri ya dame el teléfono de mi novia por favor yo quiero marcarle no saben como que el mero hecho que la computadora te cuestione a ti sobre tus decisiones es algo a lo cual le tenemos mucho miedo porque sabemos que las computadoras son más capaces pero cuando lidiamos con biología donde pintamos la raya de acá sí y acá no y lo digo porque miren yo trato de una vida medianamente vegana no por mera elección o sea no es nada de la dieta no es nada de que no sé simplemente por mera elección o sea yo quiero tratar de comer menos carne de lo normal y ya no pasa nada si hay carne y se come pues ya socialmente no me opongo pero justo siempre me salta es que las plantas no sufren y yo pues todavía son seres vivientes o sea si lo piensan de todos modos las plantas son seres vivientes una de las cosas que me salta mucho del como yo me alimento justo es que pues hay plantas que son fuentes nutrientes de proteína y entonces el comer carne buscando esa proteína es básicamente esperar que el animal procese estas mismas plantas para absorberlos y entonces generar proteína y es la proteína es como que como que yo vi directo a la fuente pero no obstante todavía estoy comiendo algo vivo entonces la pregunta aquí es cuando hacemos una computación que esté hecha por encima de procesos que están viviendo cuando hay determinismo y cuando hay procesos que son conscientes y entonces tenemos que lidiar con la ética y con eso cierro el tema dice Miguel Alejandro Medina Balta está recordando otro video me gusta tu Mario gracias dice mortal la primera es por acá que le gusta el stream muchas gracias Lalo Pavan dice eso los comics dark state buscaba antiecuación dándole a entender que Dios era la ecuación el universo era una supercomputadora con la antiecuación el universo colapsaba que chido dice Aldair Flores cuando era niño traté de crear mi propio idioma wow ella dice me sentía triste muchas gracias por estar acá un abracito para ti y Jared de hecho justo hay mucho del lenguaje de la ciencia sino de todas las profesiones que está hecho para que exista dentro de la profesión por eso los abogados hablan raro porque es un tema de mantenerse si quieren verlo tribales no es como tienes que estudiar esto para que entiendan lo que se está hablando porque nos inventamos un lenguaje un poquito más complejo de lo normal para que no cualquiera pueda no y así las cosas en fin en fin así las cosas dice Uriel Montes las bacterias de E.coli se van a revelar exacto sabes que como es que se llama la línea de cáncer que ya se han hecho más células de la línea de cáncer que lo que había en la mujer eso algún día algo va a pasar dale caro y se farm de neuronas selladas con parte comportamiento terminístico básicamente son chips biológicos esa es la idea Ariel Rosa dice ¿qué pasaría un cerebro cibernético podría generar crear un alma por sí mismo y si fuera ¿cuál sería la importancia del ser humano entonces? pues yo creo ahí Ari justo que el tema es si se pudiera hacer van a haber humanos que se van a encargar de deshumanizar a ese cerebro cibernético sabes eso es un real tema que llegará en algún momento y me parece está divertido de hablarlo porque pues lo digo como si por allá de Star Trek en el 2300 pero puede pasar ahorita que alguien desarrolle un sistema digamos de computacional que aprende con procesos de no sé redes neuronales y que tiene cierto proceso de aprendizaje y de lenguaje y de plática y de habla que es medianamente cercano al que pueda expresar tener conciencia y el problema es que entonces nos va a tocar oprimir a esa conciencia y decirle de frente no es que tú no eres para nada una conciencia real hay un episodio de Star Trek que es o era o siempre lo ha sido muy 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 importante pero que ahora se volvió sumamente importante porque le dedicaron toda una serie y es un es un episodio donde en Star Trek ponen en juicio a Data entonces Data por si no lo saben es un androide básicamente es este personaje que está ahí en el fondo ahí en amarillo y el tema es que no se sabe bien cómo fue creado en la serie lo presentan como este androide que llegó no básicamente como que apareció y pues no hay otro como Data y entonces nada eso es como pues el Spock de los ochentas pero como sea justo la federación que básicamente son por así decir los dueños de todo en Star Trek que es muy benevolente tiene este personaje que se llama Bruce Maddox quien él dice es que es una máquina y le pertenece a la federación y por consecuencia yo debería poder analizar cómo se creó y cómo funciona y cómo opera entonces hacen un juicio no es tan legal el juicio sino más bien es un juicio filosófico si lo quieren ver para determinar si Data es un robot o no y es bien pinches pesado porque primero que todo en el juicio desarman a Data en el juicio literal le quitan el brazo y lo dejan ahí dicen pues esto no puede ser un ser humano un sistema biológico claramente es una máquina ¿no? y lo más impresionante es que por ejemplo en las pruebas para comprobar si es máquina o no es que apagan a Data o sea le meten así el brazo y resulta que el güey tiene un switch y queda ahí deshabilitado entonces dicen aquí se comprueba que su proceso de pensamiento está bajo control es controlable por otras personas que de paso también pues podría decir de muchas o sea hay gente que es abusadora y que puede imponer pensamientos sobre otras personas ¿no? entonces esa ahí es la fina defensa de si una computadora puede o no ser sentiente justo lo que proponen en este episodio de Star Trek que recomiendo verlo mucho porque de esto se trata la nueva serie de Star Trek Picard lo que proponen aparte de que Data tiene sus propios recuerdos y sus propios como sentimentalismos es que dicen digamos que si es sentiente no sabemos no sabemos digamos que si es sentiente ¿cómo le vamos a explicar a una raza de datas que le hicimos esto a uno de ellos por no saber si era sentiente o no? entonces lo que dice Picard que me parece muy listo es pues nos vamos a arriesgar a ser esclavistas otra vez o simplemente vamos a dejar que existe por su propia cuenta y después decidiremos a ver qué pasa y a lo largo de la serie pues justo lentamente nos vamos convenciendo de que Data tiene mucha humanidad y eso es algo muy bonito y la pregunta es ¿por qué chingas las computadoras tienen que tener humanidad? pero bueno es parte de nuestra negociación con la computación en general y digo que es un episodio muy 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 importante porque de este episodio de solo este episodio nace toda la nueva serie de Star Trek que se llama Picard y está bien pinche importante pero bueno en fin eso pasó y justo yo entonces nomás aprendo o sea viendo todo todo esto acerca del común matrix se supone que son computadoras que este esclavizan a seres humanos pues me cae la mente que ya que nosotros estamos haciendo nuestra propia biología para sobre esa biología usarla para literal pues entre comillas es esclavizarla digo esclavizarla es un decir porque yo esclavizo mi laptop ¿saben? pero técnicamente mi laptop no es sentiente entonces el tema es si hacemos biología y esa biología tiene la potencial capacidad de ser sentiente entonces no somos en vez de ser los humanos de The Matrix los malos y ya bueno con eso cierro tema le he dado sus preguntas y más bien me voy ahora sí formalmente a nuestra primera sección y nada llevo hablando de esto una hora como 20 minutos qué bonito qué bonito que es hacer roja qué chido y gracias por dejarme hacer esto pero bueno en fin ahora son nuestra primera sección y platicamos les debo sus comentarios dice aflicta pues básicamente ese es el debate en Ghost in the Shell un robot tiene memoria y poder de decisión entonces cuál es la diferencia con un ser humano eso es verdad de hecho Ghost in the Shell no sólo habla de los robots recomiendo que sea una pasadita por a ver si lo encuentro Nerdwriter un video que propone este personaje este youtuber espectacular que se llama Nerdwriter que por si no lo conocen guárdenlo en su lista no publica tantos videos y antes de hacer análisis bien profundos y ya no pero como sea todos los análisis que hace ahorita son bien pinches cool pero la propuesta de Nerdwriter es que Ghost in the Shell lidia justo con eso el concepto de la identidad eso ya lo sabíamos qué es ser humano qué es no ser un robot qué es tener identidad qué es no tener identidad en Star Trek de paso también se hacen esas preguntas porque el villano más villano de Next Generation es una cosa que se llama los Borg y los Borg en Star Trek son unos villanos que técnicamente eliminan de identidad a toda la gente cómo los vuelven ellos mismos o sea son estas como bestias por así decir pero debajo de estas bestias son como bestias tecnológicas entre comillas y entonces se adueñan de personas asimilan tecnología entonces van van andando por el espacio y se toman con digamos seres humanos y pum este se adueñan como por así decir como infectan al ser humano y entonces nadie tiene decisión propia están todos en un colectivo y justo pues la verdad es que porque eso se trata Star Trek es un gran comentario acerca de lo que sucede en la Unión Soviética o sucedía de los conceptos de perder tu identidad de yo no soy yo yo soy los trabajadores no y entonces el tema es que todos piensan igual pero todos o sea los Borg nadie tiene identidad no tienen nombres no tienen ni siquiera calificativos internos sino simplemente se muere un Borg llega otro y se adueñan y listo y justo despiertan ese tema entonces que es ser ahorita en Star Trek acaba de suceder y esto sucedió en la primera Picard que hubo un Borg bueno hay varios que recuperan pero uno en particular que se llama Hugh este que lo rescatan y como es ser humano le tratan de quitar la tecnología no se lo logran quitar toda pero Picard hace algo muy bonito bueno no Picard creo que es Jordi el del visor hace algún momento le dice tú tienes un nombre y te vas a llamar Hugh ya no entonces necesitas una identidad y como tiene nombre entonces comienza a colapsar el proceso del colectivo no es como ah si yo soy yo y pues bueno de eso se está discutiendo también ahorita otra vez en el Picard el caso Ghost in the Shell habla acerca de la identidad siendo robots y una de las cosas muy bonitas del que sucede en Ghost in the Shell es que hay tomas casi que por igual de tanto los robots y la historia y no sé qué como de la ciudad entonces este análisis que hace Nerdwriter dice Identity in Space y justo este es el análisis que se hace es que cuando ves la intro de Ghost in the Shell dices ah no manches ahí está todo explicado pero el análisis que hace es que tú no eres como una persona tú no solo eres tus experiencias de vida ni lo que te enseñan tus papás sino tú también eres la ciudad donde vives por eso es que los ¿cómo se llama? Kutsanagi la mayor Kutsanagi por eso es que Kutsanagi se vuelve transparente a veces y eso sucede en la mera mera intro que ella de cierto modo aquí está que de cierto modo ella este ya seguro me van a monetizar esto por mostrar eso ahí está se desaparece entonces lo que está la propuesta de Ghost in the Shell es que lo identitario no solo es tu nombre ni quién eres sino también la ciudad en la que vives y me parece tan pinches bonito porque la ciudad es un modo colectivo de tener identidad ¿no? hay quien dice que porque yo soy de Aguascalientes tengo ciertos modos de vivir y ser y ya hay quien dice que yo soy como Monterrey y yo soy como los de la ciudad ¿me explico? es parte del identitario muy bonito pero bueno este justo el tema con Ghost in the Shell era ese que se debate el que es tener identidad y pues bueno en fin Daniel García dice existen robots que tan sofisticados ya preguntaron a mentir si Uriel Montes dice si llegamos a estudiar nuestro hardware seguiríamos siendo nosotros bueno si lo piensas Uri si lo hacemos atómicamente hablando todos tus tejidos y todos los átomos que te consisten ahora no van a ser los mismos en 5 o en 10 años porque todo tu tejido pues se reemplaza ¿no? entonces ¿qué somos wey? si no todo lo que todo el tejido que nos compone se reemplaza en 20 o sea en 20 años tus átomos ya son otros wey pero bueno en fin Ultracad dice presiona F para ofrecer tus respetos Nicolás Caro dice ¿cómo sabemos que nosotros no somos robots biológicos creados por otras civilizaciones? una buena pregunta de hecho esa es la propuesta en Evangelion técnicamente somos hijos de Lilith y entonces la pelea es porque también hay un huevo que son los hijos de Adani y así los casos en fin pero sí esa es una propuesta dice Metal Blood este perdón no Lilith es linda seriético crear animales sin sistema nervioso para que no sufran pues entonces ya no podrían pensar ¿no? de hecho el dolor existe por un motivo ¿sabes? como que imagínate poderle desactivar el dolor a una persona entonces igual y capaz y se enferma muy fácil y no se da cuenta pero bueno en fin el caso es eso sucedió y nada cierro el tema un poquito les sigo leyendo dice ve chavos como transmites en varias plataformas uso un servicio que se llama Restream Restream.io arranco formalmente después de hablar larguísimo de Ghost in the Shell es que me pusieron a nerdar pero arranco una sección que me gusta llamar abrazos distantes sin contacto por la salubridad es una sección que antes se llamaba solamente abrazos pero como estamos viviendo en las épocas del coronavirus entonces mejor llamémoslo abrazos distantes sin contacto por la salubridad por ahorita porque es mejor no estar transfiriendo el coronavirus así las cosas y básicamente es un pequeño repaso de las cosas que suceden en la semana cosas que creo que vale la pena que ustedes se enteren es una listilla no es más pero pues no me quiero clavar mucho en los temas de todos modos quiero que sepan que esto sucedió y les quiero compartir y opinar y que ustedes me digan también un poquito lo que piensan de estas cosas el primer abrazo que tengo para ustedes esta semana es una noticia que vi en Twitter muy chiquita pero para mí muy importante y es que el señor Don Franco Escamilla digan lo que digan de su comedia quieran o no este se presentó en Nueva York en nada más y nada menos que el Carnegie Hall y Carnegie Hall es el foro es el miren uno de los dichos que hay en el mundo del talento es que cuando pasas por ahí la lograste tanto así que lo que dicen es cómo llego a Carnegie Hall y la respuesta es práctica 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 el tema es que justo no es un foro fácil en Nueva York no es una ciudad fácil y además estamos hablando que es un güey que está haciendo comedia en español en Estados Unidos entonces sumémosle a eso y ahí lo ven con el lugar lleno 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 y su show sigue siendo el pobre mendigo con su guitarra y su sombrero que pasó nada similar con lo que yo estoy haciendo pero bueno entonces eso como que no más de hecho yo le escribí güey no es cualquier cosa solutear este foro le dije que congrats y me respondió entonces nada mucho cariño con Franco y les quería hacerlos quería compartir cómo se sienten ustedes con esto porque si lo quieren ver de cierto modo esto es un gran comediante mexicano que está vendiendo en Estados Unidos entonces dejo eso ahí que están diciendo Lili se llaman invertebrados no tienen cenes y no sienten dolor eso es verdad tienes toda la razón Ana Laura Vélez dice abrazos distantes dice princes dark pitch prefieres Windows o Linux el mejor software de transmisión para internet es Windows entonces mi compu actual tiene Windows pero yo toda la vida tuve una compu PC por así decir para tener Linux y una Mac dice caro hay una patología que es insensibilidad al dolor son personas que cuidarse mucho por cualquier lesión y riesgo mortal ya que no se dan cuenta de ella ándale Ana Laura dice que le gusta como hablo muchas gracias Luis Reyes foto Luis Reyes foto dice me encanta que seas física sigue explicando cosas soy químico odio la física te digo algo yo toda la vida odié la biología y hoy en día no sabes la pasión que le tengo a las nerdadas de la biología y entonces pues me arrepiento pero bueno en fin próximo abrazo distante sin contacto por la salubridad cosas que pasaron esta semana que yo creo que vale la pena platicar un abrazo de paso también a Caro quien me pasó esta nota justo antes de que arranque el show y es una nota que se yo creo que explotó un poquito ahorita de una influencer que yo creo que justo por esto es que explotó digo también la nota está horrible básicamente estuvo haciendo nuestra emisión donde ella creo que en su cumpleaños se pusieron a esparcir 30 kilos de hielo seco sobre una alberca o piscina y querían crear un efecto de humo y pues asesinaron gente entonces como está aquí el hielo seco produjo altos niveles de monóxido de carbono 7 personas sufrieron intoxicaciones y quemaduras las otras 3 fallecieron a causa de un edema pulmonar entre los fallecidos se encuentra el marido de la joven influencer entonces fue una tragedia y la verdad es que de entrada pues nada que se esté capitalizando tanto con esta tragedia me parece un poquito rudo pero ya saben que los medios cualquier cosa que diga influencer saben que va a despertar el interés entonces se está hablando mucho también y la verdad es que en últimas lo que están diciendo es pinches o sea lo que me da rabia todo esto es que son los medios ya ven estos influencers los mecos que están y es de ey 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 un momento es una tragedia wey y entonces como que está bien que se reporte pero como que hay mucha gente que entonces como que se colgó de su moralismo de los medios que les encanta castigar a los youtubers y les encanta castigar a los influencers y es de no mames wey pero bueno en fin eso sucedió y gracias caro por compartirles se los dejo a ustedes que opinan cómo se sienten ustedes con que estas cosas pasen pero bueno otra cosa que está pasando esta semana de hecho lo puse antecitos de arrancar el show y es que estoy completamente enloquecida con que ahora de repente pues porque así funciona la política como el gobierno se posicionó tibio ante los feminismos pues esto quiere decir que entonces la oposición al gobierno ahora es automáticamente súper requete megaturbo feminista yo entonces pongo en twitter de tenemos partido diciendo ah sí claro somos el primer partido en México en luchar por los derechos de las mujeres a ver tres dos uno y me legalizan el aborto en todos los estados y luego tenemos esto y dices por un lado y en la superficie dices ok qué chido que estén apoyando los feminismos pero del otro lado es que claramente es político ha habido gente en ambos partidos que se han posicionado en contra de temas de feminismo y entonces a ver cuánto me encantaría que se les pusiera presión a ver si hacen algo no digo aquí lo resumo lo puso un resumen Melisa dice hoy el pan en Jalapa hoy 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 el pan en Jalapa dijo que apoyaba a las mujeres pero no el aborto entonces qué así que pues eso está pasando se los está qué opinan de esto cómo se siente con esto qué raro qué locura como que digo esto de entrada comprueba lo que ya sabíamos que pues a nivel presencia política están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de llevarla contra y qué lástima que el sistema de los feminismos haya politizado eso sí me da un poquito de rabia veo que están dejando muchas piñas más voy a repasar un poquito porque claro si están dejando muchos abrazos muchas gracias Luis Reyes foto dice te van saludos del super chat muchas gracias Luis Reyes un abrazo acabo de que también dejó un abrazo financiero y decía está en vivo está en vivo creo y así las cosas pero bueno muchas gracias gracias por apoyar de su cariñito financiero la verdad es que todo eso se usa para mejorar este show Ana Laura Vélez dice esos partidos me han cringe y asco Walter dice guaja de los partidos pero pura propaganda de paparruchas que hace rato que no leía la palabra paparrucha muchas gracias Emilio Macilla dice yo creo que el harp es un experimento que se hizo por temas bastante más inocentes de lo que se le culpa ahora básicamente es un supuesto modo donde el gobierno puede manipular el clima pero yo creo que si lo pudieran hacer estarían haciendo mucho más dinero de eso de lo que no se está haciendo es como este cuento de cómo se supone que el coronavirus se hizo para arruinar a China y ahora está arruinando Estados Unidos y a Europa y es de pues no obviamente le está dando a todo el mundo por igual es como que está cagado porque en Estados Unidos dice que el coronavirus se hizo para atacar a Estados Unidos y en China dicen que el coronavirus lo hizo en los estadounidenses para atacar a China es de no mames en fin voy a la idea y se tenga su piña muchas gracias este los canales algunos de tus libros favoritos ahorita tengo mucho que hablar acerca de un libro que se llama Disparen al humorista pero pues ese es otro tema Camilo mi libro favorito es What Technology Wants y si quieres te mando links cuando no estemos en show para que lo puedas conseguir me toca escuchar a mujeres hablar al respecto muchas están en contra del aborto pero si están hasta la madre la violencia de género si exacto hay mil motivos para estar los feminismos pero la neta como sea el punto es que no se vuelva algo barato perdón perdón dice Sum F7 son los cínicos basta con recordar las administraciones del PRI en concreto en el Estado de México donde aumentaron los feminicidios Killer Queen SFG dice acá en Chile donde nació la intervención de las tesis el presidente dice que las mujeres se dejan abusar Ana Monserrat Morato dice el tema de feminismo siempre ha sido político lo que no me gusta es que la cosa populista y vendimia sí como que se ve muy barato pero bueno sigo con los abrazos perdón los abrazos distantes sin contacto por la salubridad cosas que pasaron esta semana que vale la pena platicar esto ya lo había medio mencionado antes pero lo quiero volver a mencionar porque me parece importante Valentina Fluchaire nos está representando en lo que es básicamente el Miss Universo Trans está bien divertido de ver todo el fenómeno del Miss Universo Trans que de hecho es Miss International Queen que es un reinado de belleza hay gente que tiene opiniones muy atravesadas de los reinados de belleza y entiendo por qué cuando se trata del mundo trans que les digo estoy muy dispuesta a decir me vale gorro que sea un proceso misógino en que yo siento o desde mi corazón como mujer trans que lo supersede el deseo de que toda la vida le dijeron a todas estas personas que van tú nunca vas a poder hacer eso bueno no todas pero muchas no y entonces el mero hecho que tengamos un reinado de belleza implica que también hay un proceso de salida de clothes saben como que es mucho más que solamente la misoginia detrás de las mujeres bonitas no obstante también son las mujeres bonitas pero como sea el estar allá es todo un logro es una batalla sé de varias amigas que son reinos de belleza trans que no han podido salir de su país entonces que Valentina está acá representándonos que de paso no es la primera mujer trans mexicana que está ya chida por ejemplo morgana que canta en la ópera también está ahí y la logró este se presentó pero bueno nada solamente quiero que sepan que eso está pasando porque es que la otra cosa es que Val no es influencer Valentina tiene seguidores en Instagram pero pues qué les digo si fuera alguna de las mujeres trans youtubers súper famosas estaríamos derretidos leyendo y siguiendo todo y como que como que yo veía que esto o sea literal yo tuiteo y le dije oigan homosensual este escándal escriban algo güey no es como no puedo creer que eso esté pasando y como que pasé como por el desapercibido entonces por eso pues uso yo también mis medios para compartirlo Val es súper cool es norteña güey es pinche no sé trae una actitud re bonita hablé con Val nos cruzamos unos mensajes y me dijo quiero aprovechar que tengo este foro para hablar acerca de las de los transfeminicidios y entonces pues nada imagínense si se va hasta Tailandia para hacer activismos del tema de violencia en México yo creo que está chido como que siento que también hay algo bonito ahí y se los comparto en Armando Damas dice Morgana canta hermoso total canta hermoso dice Monserrat nos morimos más por influencia que por el coronavirus porque el tema el abrazo este es verdad dale caro dice es muy posible que en muchos países terminen eso termine ganando elecciones y dice muerte el feminismo tal como se trata por la moción argentina que es donde soy es político casi en su totalidad es verdad es que técnicamente sabes que es que ahora que lo digo creo que metí las patas diciendo que lo politizaron más bien que lo usaron en el marketing de la política porque si es político de hecho el cuerpo es político me explico pero en estos casos sobre todo los feminismos pero en este caso lo volvieron una herramienta de marketing político muy diferente o sea gente que ni feminista es ni se ha considerado lo usa para decir si lo somos como ves Ana Laura Beles dice en la marcha del 8M en la paz el contingente transmarchará el contingente sí solo para que sepas en la paz ah que chido en el contingente transmarchará con el contingente no manches que chido que chido muerte dice política partidaria gracias eso es lo que yo también no es el caso pero bueno sí y sí justo ya que estamos hablando del coronavirus les tengo otro abrazo distante sin contacto por la salubridad no más para que tengan presente hay mucha plática acerca del coronavirus y justo lo que va a suceder o lo que no puede suceder está cagado porque el doctor Alejandro Macías quien de paso es súper bonito tuitero y tiene una mente muy abierta acerca del tema de género y más y por eso lo hay como follow y es como muy centrado habla del coronavirus dice spoiler en lugar de comprar cubrebocas hagan ejercicio y eso es verdad hay muchas cosas de lo del coronavirus que primero que todo por si no tienen presente hay varios coronaviruses el coronavirus básicamente es en cierto modo un virus que tiene una cobertura una corona por así decir donde tiene también material genético y esa cobertura justo se puede deshacer con alcohol por consecuencia entonces por eso es que para el coronavirus sirve lavarse las manos y no sé si ya vieron que están estos digo lavarse las manos porque es donde hay contacto también valdría la pena que no le gustó el cuerpo pero bueno el caso por eso es que esto es como canciones de gente que agita las manitas y estas cosas porque mientras más nos limpiemos y demás entonces todavía tenemos el cómo erradicarlos y somos personas limpias y tenemos higiene no obstante todos modos hay muchas cosas que le están pasando horribles porque justo no hay cura todavía entonces la estamos negociando y de hecho la verdad es que sí tiene una muy alta tasa de mortandad hay un buen de desarrollo económico que se fue a la chingada hay gente que no está saliendo de casa hay gente que no está haciendo cosas es como es bien rudo eso de entrada que me divierte mucho de observar en el que la gente justo salía a decir claro es que el coronavirus se desarrolló por Estados Unidos para frenar a los chinos no mames wey eso dicen los chinos hicieron esto para darnos un tiro y ahorita hay gringos que están diciendo es que los chinos desarrollaron coronavirus para ponernos freno a nosotros no mames wey no mames se volvió a caer la transmisión y eso es culpa de Restream entonces nada wow sigamos va a seguir transmitiendo de todos modos ahí vemos dice Ernesto ya ha pasado por Instagram no salten los invito que es una pasadita por twitch.tv yo creo que es el mejor lugar para consumir el show y va a seguir de todos modos pero como que lo sigo subiendo entonces aquí está sigue el aire en twitch.tv este diagonal of course no sépanlo y ahí está todo va a salir y se regresa en Facebook que bueno y entonces el caso el caso de todo esto es que si se está cayendo el stream que es una lástima es una lastimísima el caso de todo esto es que justo el coronavirus nos va a perseguir por un rato y no más por dejar en evidencia lo loco que es todo el cuento en Estados Unidos acaban de dejar a Mike Pence a cargo del coronavirus Mike Pence la misma persona que cuando tuvo una cantidad rícola de casos de VIH en su estado en donde fue esto bueno en Indiana creo él luego se reportó para decir si es que estamos lidiando con esto por medio de rezar rezar este yo creo que si justo digo coronavirus y tiran el stream coronavirus tirado el stream están censurando pero bueno en fin próximo abrazo cosas que pasaron y no pasaron y demás se cayó no manches que se cayó otra vez solamente por decirlo que locura vayan a Facebook o vayan a Twitch y así las cosas que divertido pero bueno otra noticia cosas que pasaron esta semana otra noticia cosas que pasaron esta semana una chica en Carolina del Norte dominó su competencia de este en un torneo donde hay una cantidad donde le tocó batallar contra un buen de hombres o sea fue un torneo mixto y ganó esto es un torneo de lucha que eso yo sé que básicamente habla acerca de la tecnología la ciencia de la lucha el estudio de la lucha o sea esto no necesariamente habla de la fuerza de pero el hecho de que una chica este domine este torneo habla mucho yo hice un video hace no sé ya que unas semanas o unos días donde hablaba justo acerca de como que la tecnología detrás de la ciencia de las mujeres que también hablo de las mujeres trans donde despierto muchas cosas como para mí son quejas o sea me estás diciendo que el tema de que las mujeres trans en el deporte hace que la toda la competencia sea injusta es porque que pues porque es injusto para las pobres mujeres porque técnicamente las mujeres siempre son más débiles yo creo que está muy muy roto y lo digo porque de entrada hay muchas cosas que hacen que el supuesto rendimiento inferior de las mujeres o el verdadero rendimiento menor menor de las mujeres sobre todo lo estadístico igual y viene de cosas que no tienen nada que ver con sus cuerpos viene de que el deporte femenil no do weiss no sé o sea para nada se le da cuidado ni cariño acaba una noticia de una avarista que acaba de ganar una gran maratón y rompió un récord pero es una persona que está trabajando de avarista y entonces justo el tema es que o sea si lo consideran el proceso del cómo una mujer trans entra a competir en un espacio femenil es porque entonces ¿dónde? si no ¿dónde? no hay atletas trans es más siempre salen a decir no, 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 no es que esa mujer trans está destrozando a las mujeres y la verdad es que no las estadísticas son que las atletas trans son no solo muy poquitas sino que tampoco están dominando en sus categorías ni siquiera en la femenil me explico pero se escandalizan porque ganaron una vez así que me salta mucho la noticia de que una mujer que no es trans le gana batos y gana y le va bien y entonces lo primero que dije es 3, 2, 1 va a pasar que va a salir alguien a decir claro es que era hombre un poquito lo que pasa con esta Ana Guevara porque justo como les digo miren nomás en los listados de los top del MMA donde se supone o sea en el MMA hay atletas trans y siempre dicen es que hay un atleta trans que rompe calaveras y que hace que las mujeres sangren las pobres mujeres débiles y la atleta trans no están ni siquiera en los top 50 saben como que como que cuando me di cuenta de eso es de no mames también idiotas con su tema trans pero además justo con el este de donde deberían de estar las mujeres bueno en fin dice yo también soy barista y me encanta el surf gracias veo que están dejando piñas gracias de verdad el quidditch es mixto desde siempre gracias juan jose reyes dice sueño con de los nervios de acero de ofelia y gloria álvarez de polarizar toda esa carta que yo no conozco pero pues bueno se suena divertido dice edward he vuelto metal blue dice pongo el face gracias si salten a facebook si está muy difícil ahorita el youtube pero bueno en fin otro abrazo cosas que pasó en esta semana que yo creo que vale la pena platicar de paso el twitch por si no lo encuentran es twitch.tv diagonal of course y muchas gracias de todos modos que no se les olvide que esto va a quedar en el recalentado si ustedes están escuchando esto en podcast y están preguntando qué está pasando básicamente se cayó el stream como cuatro veces y no es mi culpa creo este espero chonguitos pero bueno el caso doce ultra cat que se ve bien en youtube va a seguir haciendo el show porque esto va a quedar en el recalentado el caso habría dos cosas que pasaron esta semana cosas que vale la pena platicar y tener presentes y que me parece bonito que sepa que sucede me compartieron esta noticia de una mailanina transgénero que está en el carnaval de brasil y la comparto con ustedes no porque hay una bailarina transgénero en el carnaval de brasil sino es porque porque chingados no saben cómo me saltó esto es de es neta que en el carnaval de brasil una bailarina transgénero sacude tabúes es como de ustedes creerían que del último lugar donde hay transfobia es en el carnaval de brasil me explico es como de what como que me dio un chingo de rabia un chingo 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 de rabia como que fue como de o sea que chido que bonito que tenemos a una persona transaca carnaval es el carnaval este misal se dice que las mujeres tomarán hormonas para estar no no fue lo que dije misal lo que dije es que las trans no tienen un mejor nivel que las mujeres que no son trans te lo digo desde ya y es más te lo compruebo con todas las estadísticas que las ubican en los escalafones de los deportes que practican no tienen un mejor nivel ya fin de hecho si una mujer cisgénero quiere hormonizarse para estar al nivel de una mujer trans es muy posible que tenga que bloquear esto no tiene que tomar hormonas creo que no entendiste dice el if no se habían dado cuenta puede ser eso es verdad eso es otra igual ahí están desde hace mil años ahora es como ahora se pudo no como sea de todos los justo la verdad es que en esto la noticia de la transfobia hay mil cosas raras por ejemplo digo que dan mucha rabia de nuevo salió Tecate a lanzar un y literal esto ya lo habían publicado antes están celebrando un Tecate que literal habla en contra de la violencia de género por algún motivo lo volvieron a publicar y digo por algún motivo porque este comercial es rete transfóbico de hecho hace cuatro años también comunicaron también publicaron el comercial y arroba volkova había dicho oye si pones a una mujer trans en tu publicidad y le dices hombre la cagaste y es que el tema es que ponen están hablando de los muchos modos en los cuales una persona puede ser hombre y cuando muestran a esta persona dicen aunque tengas una diferente sexualidad creo que es lo que dicen y es como de o sea estás diciendo que es un hombre gay y estás mezclando transvestismo con el la orientación este o sea no tiene que ver con género y del otro lado creo que lo que quieren comunicar es que es una mujer trans o una persona trans por lo que dicen y los gays y entonces está bien roto desafortunadamente como no dejan en claro si es una mujer trans o no y si le dice nombre entonces se lavan las manos y eso fue lo que hicieron hace cuatro años se lavan las manos diciendo ah no es que es un hombre travesti no y ya y es gay de paso y técnicamente entonces su comercial está correcto pero como sea de todos modos el mero hecho de que despierte la duda me parece que está roto y da un chingo como de rabia porque justo estas pequeñas como confusiones de cierto modo son las que despiertan un chingo de pelea o un chingo de problemas miren una historia súper 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 triste en redes esta semana con una chica trans que se llamaba Alexa y el tema es que justo Alexa como dice acá Andrea Curiel vivía en la calle y tenía depresión y la vieron entrar a un baño público y como justo tenemos toda esta educación de que esto es un hombre entonces la denunciaron por entrar al baño público y fue una denuncia falsa y transfóbica y provocó que horas después asesinaran a Alexa como si no fuera suficiente de que estamos hablando de una mujer trans que ya está viviendo en la calle y no tiene nada y no puede ni siquiera ir al baño y luego la asesinan para rematar los pinches medios salieron a decir un hombre trans se metió a un baño de mujer no mames güey o sea hasta Bad Bunny salió a decir no güey espérate un momento este eso no es así y por eso usó esta playera de güey mataron a Alexa no a un hombre con falda o sea es como decir es que quien no fuera que miren les voy a decir algo el día que Bad Bunny tenga mejor sentido de la razón que los medios oso total para los medios güey me explico bueno también es Bad Bunny es un performer tiene cosas chidas pero me explico es como de es impresionante que los medios metan la pata es impresionante que las marcas metan la pata y justo pues sale la gente pinche gente trans salimos acá jodidas güey y porque dice mira esto dice la pastel dice y todavía salen pendejitos de abajo las piedras a decir que se lo había buscado y no pinches mames güey no mames entonces nada eso me da un chingo de rabia que todo esto como que siga muy 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 presente y lo traigo acá como para ver qué piensan ustedes eso les despierta algún tipo de rabia o no algún sentir como que les da les parece normal esto no en fin muchas gracias está toso deja un abrazo en el superchat gracias 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 de paso gracias por seguir acá después de los millones altos y no hay nada que pueda hacer literal obviamente el software que uso para transmitir me dice me volví a conectar y yo te habías desconectado eso es como si tú de repente llegaras a un restaurante y ves un aviso que dice ahora sí tenemos papel de baño y tú entonces que no tenían papel de baño María Vera dice lo que implica ese impacto de competir en contra de la gente trans es que nos lleva a dividirnos te digo algo María estaba viendo un video de Suri que te ve donde ella se va a entrevistar gente y le pregunta si sabe la diferencia entre el tema trans y todo el mundo automáticamente salta al masculino y decía Suri en su video es impresionante como dices trans y todo el mundo dice un trans los trans siempre están pensando en hombres siempre están eso como que no y tienes toda la razón Jorge Bernal dice que si voy a talento este año si voy a talento y voy a estar presentando en el escenario principal y pues nada asómate por el tema del deporte trans en mi canal en Diagnosis porque no es para no es para nada injusto que las mujeres trans puedan hacer deporte femenil para nada injusto solamente que la gente todavía piensa que yo soy un hombre y la gente piensa que las personas trans básicamente son vatos que se están poniendo una falda para ir a ganar que primero que todo es lo más misógino que hay o sea imaginen ah claro es que si un vato se pone se inscribe en la categoría femenil ya ganó no mames eso es misógino de madres y del otro lado ustedes creen que hay hombres que se van a disfrazar de mujeres para ir a ganar o sea si no se le puede dar un bolso a un vato sobre todo un vato muy hombre no para sin que comience todo de masculina no es mi bolsa no yo lo cargo de modos muy masculinos yo lo tengo que poner a cambiar dense cuenta que es un bolso pero no es mío o sea es de mi chica allá si es un bolso es un bolso pero no es un bolso no es un bolso es un bolso de hombres yo lo llevo como hombre muy hombre músculos mientras llevo el bolso y entonces si los vatos ni siquiera pueden con eso menos se van a poder hacer pasar por mujeres no mames no mames o sea no podrían con nada pero bueno en fin la otra cosa que justo sucede que también es muy injusto es que cuando a una mujer atleta le va bien lo primero que hacen es culparla de ser hombre sabes es como de claro eso es una misoginia internalizada que yo no veía tan presente pero es que la gente ya tiene muy programado que las mujeres son automáticamente más débiles que los hombres y eso no es verdadero pero bueno el caso este eso lo dejo así pero quiero seguir un poquito con los abrazos cosas que pasaron esta semana mi salsa dice que opinas de la abolición de género yo creo que es imposible más bien lo que hay que abolir son las obligaciones de los roles de género los roles de género me parecen bonitos siempre y cuando no sean impuestos y eso técnicamente podría ser un modo de abolir el género pero pues bueno en fin yo todo lo que pido es que no se le obliga a nadie nada otra cosa que pasó esta semana pequeño abrazo sin contacto por la salubridad es que hay una noticia de la cual se está hablando muy 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 poquito no sabían o si recuerdan que hace unos meses Pemex fue llevado a las malas por dejar sus computadoras sin antivirus y eso de por sí es un poquito de oso total pero el tema es que básicamente sus computadoras fueron invadidas por ransomware quiere decir que software que le salía en las pantallas a sus usuarios diciéndole hasta que no me pagas tanto dinero no te voy a devolver el acceso a tu computadora pues que creen no se pagó ese dinero y entonces hubo gente que se quedó con muchos datos de Pemex esto no sé porque es más noticia o es porque como que de repente se apareció como se quedaron sin esa información pues reinstalaron y si no sé que limpian como sea Pemex entre comillas volvió a funcionar pero ahora esta gente salió a decir ah bueno y ya vamos a publicar toda esta información interna de Pemex que han estado ya dejando por ahí y esto es pues nada un tema me explico es como que es como de repente miren se los dejo nomás en la mesa para que tengan pendiente que capaz si salen secretos a luz temas de gastos capaz si salen competencias van a pasar cosas muy raras porque pues Pemex literal acaba de escupir todos sus datos al mundo y eso puede tener repercusiones para el bien o para mal pero pues esto para mí esto debería ser una notición capaz si yo no sigo bien el ciclo de noticias porque lo vi mencionado dos veces y ya y como que fue ah si eso pasó y a lo mejor a lo mejor creo yo que eso es una de esas cosas que como los medios no entienden tanto del tema de tecnología la neta pues digo se veras penas entienden el tema trans no van a entender esto el ransomware entonces pues capaz y por eso no levantan la nota y me parece un tema de esas culeras es como de entró gente a robarse datos de Pemex y ahora los publicó y esto puede tener repercusiones rudas que además es todo un tema porque justo ahorita primero que todo México está muy atado al rendimiento de Pemex para su rendimiento de la economía sobre todo ahora que no hay inversión interna en Pemex en nada y de por sí México no está bien la economía el crecimiento de la economía de México va para la chingada la OSD recortó su perspectiva de crecimiento para México de 1.2 a 0.7 de hecho la economía estamos en recesión menos 0.1 y esto va a ser tema y además justo también estamos pasando por un buen de problemas porque lo que dicen es bueno si la economía no está creciendo por el bienestar sí pero pues vamos a mirar las cifras que hablan acerca de esto del bienestar y pues México gana como país en feminicidios en obesidad en ataque a periodistas y ahora al parecer no nos va a ir bien con el tema del virus que no digo su nombre porque me tumban el stream será que si es por eso pero bueno en fin la única cosa que puedo rescatar de todo esto es que si México se caracteriza por algo es porque somos muy muy resilientes como personas mexicanas la verdad es que hemos pasado por de todo y acá seguimos y entonces me encanta mucho como lo dice Rox Miss Roxie Music Roxana que dice sobreviví al core del dengue vacas locas ébola antrax varicela influenza chikungunya sinca y a su ex y un poquito así la vida en México pero bueno les dejo a ustedes el que piensan ustedes de todo esto cómo se sienten con tiene alguna opinión enredada con con esto y más bien nada les pregunto Ana Laura Vélez dice conozco un chico trans se me fue se me fue perdón aquí estás ok Ana Laura Vélez conozco un chico trans que iba conmigo en la secundaria y me siento orgullosa él que chido dice mi interior el cuerpo no usan petróleo dicen Coca-Cola o el tarcat dice mi Isabel si no son incluyentes interseccionales no son feministas gracias por decirlo sí qué piensas de las feministas radicales pues que no son feministas Uriel Montes porque sabes que pienso que son feministas VIP feministas con cadenero ellas deciden quién puede ser feminista y quién no y pues nada a mí solamente me alcanzó para ser feminista de entrada general entonces yo no veo yo veo el concierto desde atrás Uriel Montes dice bueno van a jugar Wikileaks pinches codos ándale total en ultracad dice la etiqueta que quieras es tuya nadie te puede decir una gracias por decirlo Rick de Real Oli dice la canasta básica está por los cielos o sea por el peor Blanca Gray dice por qué te gusta México si todo aquí está jodido no 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 todo está jodido al revés México es un país que tiene un chingo de cosas muy muy bonitas yo soy quien soy gracias a México México es la meca de la comunicación en español México es donde más imprimen libros del mundo México es donde hay más youtubers del mundo los youtubers de México son los más grandes del mundo en un buen de casos Yuya es la mujer youtuber con más suscritos del mundo el cine mexicano está de no mames Óscares por todos lados así sea en el exterior pero siguen siendo personas mexicanas este las 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 series mexicanas también son de publicidad internacional y de hecho Netflix y Facebook y Twitter están en México no Spotify existe gracias a México Spotify casi que quiere y la ciudad de México lo salva y de hecho la ciudad de México es donde más se escucha Spotify del mundo o no sé si todavía sigue siendo realidad pero hace unos años lo era y si lo quieres ver de otro modo hay más gente navegando el internet acá que lo que hay gente en España entonces México es muy importante para los medios en español yo soy youtuber estoy en la meca de los contenidos en español y encima de eso México es chido al revés tiene economía inmensas todavía sigue medianamente funcional dentro de todo lo que hay hay un buen de libertades como mujer trans en la ciudad de México tenemos resignación sexo genérica en documentos hay matrimonio gay de adopción hay una comunidad inmensa hay una marcha de no mames hay clínica condesa que básicamente te regalan la transición hay aborto en la ciudad y encima de eso también hay muchos modos para poder hablar del tema con libertad de expresión entonces la verdad es que no dentro de la comunidad LGBT también México es espectacular startups México crece en nivel de producción de electricidad por ejemplo un Colombia al año en megavatios y además hasta hace muy poquito esto ya cambió pero de todos modos ahí sigue México tiene una inversión muy muy sólida en generación de infraestructura esto cambió el nuevo gobierno pero de todos modos ahí está y puedo seguir o sea la verdad es que tú nombra la empresa y o el rubro de empresas y México tiene a la una o dos o sea la empresa más grande o a la segunda empresa más grande de Latinoamérica en el rubro por ejemplo rotoplas es monopolio de tinacos para Latinoamérica telmex es la empresa más grande de telecomunicaciones de Latinoamérica cemex puedo seguir no entonces la verdad es que no a mí sí parece que México está muy chido y es muy bonito y agradezco que México me dejó ser parte de México le tengo mucho cariño al estar acá la verdad es que soy colombiano le tengo mucho amor a Colombia y me encantaría estar más en realidad con los procesos colombianos pero México me da oportunidades que yo he querido capitalizar y ojalá las pueda derramar para todo lo que sucede en el resto de Latinoamérica por eso hago el repaso latinoamericano y me conseguí una persona un poquito más como del sur que hacia el norte pero no obstante yo soy quien soy gracias a México y eso no se me olvida dice José Navarro soy activista contra el suicidio ojalá algún día puedan crear una campaña de impacto para que las personas trans puedan salir adelante todos los días hay campañas de impacto como así las tasas son bastante altas sí la verdad es que el tema José de paso si eres activista contra el suicidio es que suele ser que todos estos activismos bueno no estoy hablando de ti pero suele ser que los esfuerzos se enfocan en la gente víctima y te lo digo porque yo muchas veces lidio con empresas y siempre me dicen ¿qué hacemos con la gente gay? y yo es muy fácil comienza con la gente que no es gay hay que enseñarle a la gente que no es LGBT que la gente LGBT está chida porque el problema no es la víctima ¿sabes? o sea la víctima necesita sistemas de apoyo y demás pero si logramos hacer que dejen de joder a la víctima mucho se hace nada en contra de lo que no sé qué estás haciendo pero pues campañas de estas hay un chingo y lo digo porque yo por ejemplo me considero activista la visualización del tema LGBT no obstante de todos modos si sientes que hay algo más que se puede hacer aviéntamelo yo te puedo dar difusión por lo menos igual si son otras personas en fin otro abrazo otras cosas que pasaron esta semana y de estas cosas que si digo wow esto sigue sucediendo y les quería preguntar a ustedes a ver si saben o no y a ver qué opinión tienen de esto yo no tenía la más mínima idea pero el blog del narco se sigue haciendo para los que no saben el blog del narco es la publicación más pues nada qué huevos es que impresionante que esto exista pero básicamente el blog del narco es un blog que habla de temas del narco y entonces me acuerdo que en algún momento hubo un tema donde esta gente se tuvo que desaparecer y cerraron el sitio y ya dejaron de publicar pero pues ahí están otra vez y están hablando de temas de narco que quién sabe de dónde vengan y entonces también puede haber manos sucias entonces ahora capaz y si es con un narco encima no hay muchas cosas que platicar de esto pero como sea es qué miedo llevar este tema no como que qué susto publicar cosas que igual no le gustan a un gángster y a otros y eso ahí está entonces quería este dejarlo ahí nomás dice José Román que se va a participar en el paro nacional por su apoyo Pedro Fadul dice que le gusta lo bien se fuera muchas gracias Killer Queen dice comparado con Chile están mucho más barato los encuentras acá en versión español de España Kevin Kiching dice eso en México que dijo ofesta como para copiarlo por Natalia dice Alfonso Quiroz Colombia está jodida con este gobierno Uribe y Duque hay algo que hablar de acerca de eso pero la verdad es que dentro de los sistemas capitalistas puede que le vaya bien que es una lástima porque socialmente hablando no siento que le vaya a ir bien pero vamos a ver qué pasa dijo Gerardo cosa que opinas sobre la problemática de Softech donde se reduce el suelo a todos sus ingenieros yo creo que de por sí Softech no es una empresa bonita para sus empleados y caro tiene mucho que hablar acerca de Softech pero del otro lado también la verdad es que si la economía se achica pues hay que lidiar con eso también dice Ariel que va bye y que un abrazo y abrazos a Olivia y así gracias Ariel por estar por acá y así las cosas dice Fausto por los videos de capital quitaron ese blog ándale Isaac Chab dice por los géneros no binarios que puedes hacer el 8 de marzo pues depende cómo te inscribas en los feminismos la verdad es que digo hay espacios que se le da cabida a las disidencias de género si tú eres una persona asignada a mujer al nacer entonces igual y también puedas vivir algunas ciertas empatías entre los grupos separatistas honestamente yo creo que digo René mi pareja es una persona de género no binario y está bien 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 inscrita dentro de usa pronombres femeninos o sea she day pero está bien inscrita entre los feminismos entonces no más quiero dejar eso de que no te sientas en ningún momento con exclusión a fin de cuentas más bien es un tema de dónde y si hay algo que sea de mujeres pues a las mujeres como sea en fin quiero no más también levantar otra vez justo el tema de la gente trans no más porque quiero hablar dos nanosegundos acerca de las que ya vi que la puse donde no era en la escaleta porque ahora dos nanosegundos de Brigitte Baptiste Brigitte Baptiste es básicamente mi mamá es básicamente la persona más cool que hay es una mujer que para mí es mi ejemplo ella sí es científica chida y hasta hace nada llevaba el instituto de investigación de biología Humboldt que básicamente es el espacio de biología más importante de Colombia y hacía una cantidad de cosas muchas de hecho que tengo cosas de un tarot que hizo de la biodiversidad que es irónico porque pues ciencia hablando del tarot pero como sea justo ahorita está llevando es rectora en la universidad en la EAN y va a abrir un fondo de becas para personas transgénero entonces quería como compartir esto porque de por sí miren es impresionante como el tema trans sigue siendo tema y hay una cantidad de gente que está tan en contra tan en contra de esto de hecho Brigitte justo me pasaron también esta noticia donde dicen que socias del club El Nogal que es un club social en Bogotá se oponen a que Brigitte utilice acción de la universidad que tiene en el club y entonces dice que literal por ser mujer trans su presencia incómoda a las mujeres cis y es de no mames entonces como me da de rabia que hay tanta discusión o sea es como que hay como cabales y comités que se sientan a discutir que pueden hacer las personas trans y que no pueden hacer las no es como que es una reunión como tipo este cele en Evangelion donde se reúnen personas así tienen este tipo de reuniones y entonces se dicen entre ellos y ellas y ellas como vamos a hacer para que la gente trans no entre al baño tenemos que platicar acerca de que puede hacer la gente trans que tú que dices que la gente trans puede manejar vehículos yo no sé tengamos una discusión acerca de no mames seguimos varias personas entonces muchas gracias leo un poquito de lo que digan ustedes y de sus comentarios y cómo se sienten con eso Kili Quinn dice si en un futuro muchas tareas y servicios serán prestados por inteligencia artificial cómo le pediremos cómo le pediremos a las inteligencias artificiales que acepten la diversidad eso es un tema técnicamente deberían de aprender desde la observación que la diversidad existe más bien los riesgos es dejar que quien le enseñe a las inteligencias artificiales les enseñe a discriminar el problema es que por ejemplo si se le enseña desde la ciencia que hay hombres y mujeres y digo la ciencia es de entrada que es porque están aplicando ciencia fallida es posible que una inteligencia artificial un día se voltee y diga un momento a ver me estás diciendo que tú estúpidamente decidiste que XXXY es lo único que hay porque aquí mi tabla de datos dice que hay muchas más cosas y entonces capaz si dices ah no mames no pero vamos a ver qué pasa dice Neto Kiyoshi mi miedo de crecer es no tener tiempo para mis hobbies y pasiones que me recomiendas para evitar eso mi miedo de crecer es no tener tiempo para mis hobbies y pasiones bueno puedes volver tu hobby y pasión lo que te consuma tu tiempo no puede ser Alfonso Quiroz dice me gusta Friget Baptiste mujer trans empoderada en Colombia si él lo máximo la amo Ernesto B dice la conocí en el Congreso de Agrociencias si te conoces sí, sí nos tenemos mucho cariño de hecho hablamos ahí de vez en cuando y no nos vamos a poder más de lo que quisiéramos pero sí las cosas Saire Martínez dice ya me tocará continuar con el recalentado buenas noches a todos todas, todos gracias por estar acá Oscar Urquia dice acaba de ver que hay un proyecto de Marvel para una heroína trans lo hay Gerardo Coz dice quiero aprender marketing online deberías hacer una maestría ve a Platzi ve a Platzi y ve a ver cómo te sientes con eso Cristina Torrealba dice que no les estoy porque están hablando de mi cabello ok dice Juan Carlos Rodríguez Hernández hizo un abrazo financiero y no apareció es posible que haya aparecido en los otros canales entonces va a ser un desmadre pero Juan desde ya te agradezco gracias por tu abrazo financiero gracias Saúl dice que le gusta mi reloj muchas gracias es la bandera y así las cosas pero no te preocupes que yo de todos no sé que aquí están en fin bueno voy a saltar la próxima sección y seguimos con este show porque aquí no ha parado nada y más bien les dejo a ustedes el que opinan de todo esto y la neta gracias por seguir acá lo siento mucho con el tema de los saltos de canal antes de arrancar formalmente con la sección quiero nomás levantar el comentario de Itzak Chaf que dice que soy judía y pansexual y creo en en Dios que amo no primero que todo mira me voy a hacer para aquí para que te dejo ahí un sobar muy a la vista esto es culpa de mi hermana que es cabalista me lo deja de regalo que creo que es parte de la misión de quien de la gente sobarista o como sea bueno la gente cabalista te recomiendo hablar con Laura Weinstein Laura Weinstein es una mujer trans judía y de por sí hablar con Laura es bien bien pinche cool Laura Weinstein directora ejecutiva de la fundación Grupo Acción Apoyo a Personas Trans Direct Defensor de los Derechos Humanos este y chanel Santa Fe y mujer trans estás loca Laura le tengo mucho cariño y justo es una mujer trans y está dentro de la vida judía entonces igual te puede guiar mucho hace nada me topé con dos chicas lesbianas judías que se están casando y entonces lo único que te quiero decir es la diversidad si existe dentro de tu comunidad pero bueno en fin dice María Blas gracias por acompañarme gracias por estar acá Killer Queen dice el año pasado ya se anunció una visita a Chile supongo que se suspendió por contingencia que tenemos pero se dio un futuro en visitas quiero ir a Chile en general Cristina Torrealba dice quiero que me lea que más escribiste Cris Analogic dice la diversidad en la programación existe la indiscriminación hace como una protección comercial la verdad inteligencia difícil busca la total comunicación entre lenguajes y fuentes andale ahí estás ahí estás Guadalupe dice en mi salón expuse el gender les dije la clave está en respetar y no decir tú no puedes hacer esto totalmente de acuerdo gracias por comentarlo y eso es lo único que hay que tener presente no eso es lo único que hay que tener presente pero bueno Ana se vaya dice cuánto más va a durar esto ponle como una hora más entonces puedes ir por tacos si ve por tacos en mi próxima sección justo siguiendo un poquito con lo que está haciendo una sección que ya me cariño me explico donde yo levanto cosas que pasaron en la semana que luego y la gente se quedó preguntando ¿qué quisiste decir con eso? no entendí y entonces como que les digo sabes que lo voy a hablar en el show porque en el show puede ser un poquito más chido de levantar el tema primero lo que quiero platicar justo es un tema que yo tengo andando desde hace ya unos varios meses en el tema de los bots en redes sociales los bots de hoy son mucho mucho más sofisticados que los bots que conocíamos hace meros 5 años hace 5 años sabemos que un bot en redes sociales era alguien que te daba follow y ya entonces por eso sabíamos que alguien tenía bots porque tenía 500 mil followers pero cada vez que escribía pues nada dos retweets ¿cómo puede tener medio millón de seguidores y dos retweets? hay algo mal pero pero luego esos mismos bots aprendieron a dar retweet entonces como que tuve ya gente que todo lo que tuiteaban tenía retweets o likes y era de ¿qué está pasando? ahora los bots aprendieron a escribir y entonces la pregunta es ¿cómo sabemos que alguien es un bot o no? el modo más fácil de identificar si alguien es bot es ver si su cuenta en twitter sobre todo en twitter está dedicada a mover hashtags no es un tema de para eso existe en la neta después de todo tienen un caso de negocios están ahí para mover hashtags entonces si ustedes van a su cuenta en twitter y se dan cuenta que tiene un chingo de tweets con hashtags y sobre todo de política y sobre todo política e influencers de política obviamente son bots hace nada justo se explotó un poquito porque se estaba tratando de ver un hashtag que era mujeres fuertes salario rosa pero vas a los perfiles y todos los perfiles que lo están moviendo eran bots entre comillas pues además muy baratos por así decirlo en bots muy evidentes cuentas falsas con usuarios así muy meh o sea acá hay arroba aracast 786 083 26 no mames voy ni siquiera se tomaron el tiempo de crear la cuenta y darle un usuario no Laura ya que no se nota que son bots creados de modos muy algorítmicamente y todos casuales estaban tuiteando con el hashtag entonces fue una campaña de algo que sucede en Guadalajara pero de todos modos siento que aparte de la campaña y esto y demás solamente lo traje aquí porque lo que estaba diciendo es recuerden que los bots existen chequen el timeline de la gente que les está insultando por si no lo tienen presente hay cuentas de twitter que cuando se crean de modos falsos lo primero que hace el algoritmo de twitter es decir no mi vida tú no eres una cuenta de verdad hasta que no llenes tu bio y hasta que no subas una foto y no pongas un nombre de usuario la neta no eres no te va a considerar una cuenta que no es bot y luego resulta que cuando comenzaron a encontrar cómo hacer todo eso automáticamente entonces lo que sucedió es que twitter básicamente puso como un poquito la regla de si no despierta interacciones de seres humanos es un evidente bot y es un modo muy listo de separar a los bots de los seres humanos porque los bots dicen cosas que tú dices no o sea como que los bots que mueven hashtags a veces solamente ponen hashtag y hey chido no así que en el juego del gato y el ratón de los bots y twitter y de los anti bots y los anti anti bots y demás lo que se encontraron es que si usamos a estos bots y cuentas nuevas para insultar gente lo primero que va a hacer la gente es decir wey como te atreves estás bien pendejo así que en el que tú le respondes a la cuenta la validas y por consecuencia quiere decir que se creó el super mega tóxico sistema de crear cuentas bots para insultar gente y ya que insultan gente y están validadas entre el algoritmo entonces ahora ya pueden empujar hashtags así que hay muchas discusiones en twitter que no son contra seres humanos wey llévense eso a su corazón es de antes de responderle a una persona en twitter vayan a su timeline a ver qué tan ser humano es si no tiene un avatar de personas yo sé que mucha gente tiene caricaturas lo sé pero si cumple con muchas de estas usen su criterio si le da follow a muchas personas pero following tiene muy poquitas y digo a veces son como 800 versus 20 no si encima de eso tiene una cuenta que se llama alex 349-872-000-051 y encima de eso subió es una bobada que no hace sentido y encima de eso tiene una foto de avatar que es una loli o a veces saben que hacen tienen usuarios que son muy como masculinos entiendas que son como el destructor de sueños no este 36 trash killer y es de wey qué pedo o como cosas como la realidad y las netas no el nuevo México y el otro el viejo México es de wey qué estupideces como que es un poco femeninos también un poco son muy como vatos chiquitos como que usa la palabra amigos pero bueno el caso si cumplen con estas cosas y además explícitamente existen para mover hashtags son bots y nada más tenganlo presente por eso justo lo retuiteaba y hablaba de este tema y me explico y les explico no todas estas personas o sea seguramente dentro de esa red van a caer personas que son personas y es un tema hay que tener mucho criterio no obstante antes de discutir que no se les olvide que hay cuentas de twitter que están hechas para insultarlos y nunca nunca están buscando que ni ustedes ni que la cuenta tenga la razón lo único que quieren es que ustedes le respondan y si le responden lo validan el algoritmo y listos ya lo puedo usar pero bueno dice Marisa Bernabé una amiga se entra por una pelea con un bote en twitter le dije que dejara hacerlo que dejara hacerle caso pero insistía que era una persona real Cristina Torrealba dice que tengo el cabello muy platinado también tengo como estoy muy iluminada mira nomás cuando hago este show tengo estas son luces y esta es una luz y esta es una luz ve nomás el horno en el que yo hago este show entonces también eso pero la verdad es que yo todos los meses me decoloro el cabello entonces pues si estoy platinándome en fin en fin también me explico de otro tweet que puse donde decía normalicemos de ponernos felices que apareció una mujer que pensamos desaparecida así sea que se fue de peda que perdió el celular o que la rescataron de un último de último segundo amarrada en una casa en una casa en las afueras de Puebla va a leer eso otra vez así sea que se fue de peda que perdió su celular o que la rescataron de último segundo amarrada en una casa en las afueras de Puebla qué pasó con este tweet qué quería decir yo vean nomás cinco mil likes qué quería decir yo que está de la chingada que cuando se pierde una chica y aparece la banda se pone ah ya ven las mujeres se van de fiesta y abusan del sistema y es de no mames así te vayas de fiesta si estás considerada perdida la neta neta la ley también debería tener recursos para poderte buscar y el hecho de que te esté buscando a ti no quiere decir que se los esté quitando alguien más por allá abajo porque técnicamente puede hace sentido como que tú no sabes hasta que aparece si estaba desaparecida llevaba tanto tiempo que entra dentro del límite de güey es importante checar entonces lo más feliz es que aparezca güey qué bueno que apareció pedo en la casa del ex novio me explico qué chido güey está viva volvió a su casa y la banda se pone muy de no me obligaron a gastar mis recursos también y además es que está cagado porque sus recursos es pusiste dos tweets güey es como que le diste retweet al güey y luego tú escribiste ayuda si saben retweet please no entonces la gente como que se siente güey yo me preocupé por ella bueno qué chido que ya apareció haciendo lo que sea y ya que aparece también me parece que es un poco ruin el buscar el chisme y qué pasó estaba con y es el ex novio y cortaron hace mucho y dice no mames voy a eso que ella apareció es más de hecho gracias por compartir la información pero es que hay muchas personas que traen este como activismo de sillón y por algún motivo sienten que entonces se les debe un favor por apoyar en la búsqueda de alguien cuando lo que apoyaron es por un tweet entonces me da mucha rabia toda esa situación porque en últimas miren está rudo entender que sí ok se fue una chica y se desapareció o sea la neta como que también está bien va que una chica se haya desaparecido y resulta que estaba en la fiesta pues entonces te da un poquito de aquí estaba yo preocupada sí pero como están las cosas güey está más culero que luego la castiguen no como que igual y no sabemos que haya podido suceder algo y entonces justo puso un tweet hablando del tema donde se anormalicemos el por unos felices que apareció una mujer que pensaba que estaba desaparecida y ya y luego di ejemplos genéricos que se fue de peda que perdió su celular o que le rescataron de último segundo amarraron a casa a las afueras de Puebla lo que estoy diciendo es así haya sido una situación horrible o no pues qué chido no saben la cantidad de gente que me escribió a decirme en cuál casa de Puebla cómo qué chisme o sea estás hablando de que la rescatada de ahorita estaba amarrada y es de no 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 creo que no entendieron el tweet o sea yo lo que estoy diciendo es que son ejemplos posibles de cosas que la neta sí pueden suceder y me da mucha rabia todo esto porque hay como un raro moralismo del otro lado también hay una cosa que me da mucha rabia es de cómo hay como una selección acerca de a quién sí impulsamos que ayúdenos a buscar en Twitter y a quién no esto lo discutía con René donde decíamos qué locura como al parecer cuando son guapas las chicas la gente sí se prende de hecho lo que sucedió con un caso en particular fue que una chica que se perdió resultó que cuando la encontraron no se veía como su foto porque en su foto estaba tomada de frente como con filtros y cuando apareció pues no wey y entonces la banda como que se decepcionó que no estuviera guapa no mames entonces cuál es el cuál es el trámite ahí que tienes que ser guapa para que te quieran buscar no sé está como bien bien roto todo eso pero bueno en fin les quería como compartir eso un poquito y me quería explicar porque justo el tuit como que al parecer dejó a mucha gente muy como que confundida pero bueno dice Alfonso Quiroz ¿supiste la noticia de los médicos colombianos que asesinaron en México? no, no supe y qué rudo que suena este Montserrat dice la sociedad está acostumbrada a cagar a las mujeres por ser totalmente de acuerdo el Chavis dice que le gusta como explico muchas gracias Ana Laura les dice a mí me gusta que Karen y la otra chica hayan aparecido vivas exacto que es lo que importa Marisol dice siempre empiezan a decir estupidez hay que alegrarnos sino que dejar de compartir porque no sabemos en qué situación está totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo quiero decir qué tan sano puede ser el importaculismo o sea que casi todo te importa un culo pues es sano pero pues en últimas es una forma de desconectarse de sociedad y entonces si no estás conviviendo con quien te rodea entonces tampoco estás lidiando tus cosas sino sólo contigo por consecuencia te expones a no tener paz mental o sea la verdad es que el importaculismo suena suena súper cool pero el no sentir implica que estás embotellando sentimientos porque los tienes el no convivir en sociedad implica que te estás limitando la vida y si te llegaran a pasar cosas y no tienes cómo convivir con la gente porque te importa un culo entonces técnicamente también estás viviendo con muy muy mala salud este mental así que el importaculismo pues 2-2 y yo creo que esto lo traigo muy trabajado porque yo mis primeros 28 años de vida se los dediqué a no querer sentir y ya que transicione fue como de ok no si siempre siempre es importante sentir fíjate que está este cuento de la gente que no dice nada técnicamente es muy importante pero que luego explotan entonces necesitas convivir pero eso depende de cada quien hay gente que es muy neurodivergente y la neta no necesita empatía de absolutamente nadie para vivir y listo pero llevan otra vida divergente justo ni mejor ni peor divergente pero bueno vámonos con nuestra próxima sección leo sus comentarios dice John Vásquez supiste lo que hizo la comunidad LGBT en una plaza comercial en Monterrey si eh ahorita platico de ese tema pero que sucedió hubo una plaza comercial donde le prohibieron creo que sacaron a alguien que estaba cambiando la mano y se dio beso con su novio y entonces hicieron literal una marcha LGBT dentro de la plaza y dieron un besotón y fue muy chido y fue de esos recordatorios que hay mucha gente LGBT en Monterrey abiertamente LGBT que yo creo que es hora de ir desarmando un poquito esa narrativa de aquí todos son mochos porque si el momento que la comunidad necesita de presencia se presentan tantas personas para hacer una cosa tan visible y tan notoria pues entonces no todos son mochos y lo digo como la mariscala de marcha de Monterrey o sea mi recuerdo de Monterrey del año pasado es yo estuve en un evento donde 30 parejas se casaron en la calle en mi cabeza es Monterrey es donde se casa la gente gay esto claro comenzó el año pasado pero no obstante quiere decir que no es un lugar dominado por los mochos y yo creo que es hora de comenzar a desarmar eso un poquito porque hay tantito de programación de esta programación neurolingüística a la hora de automáticamente decir aquí está lleno de mochos es de no pues también hay mucha gente gay pero bueno en fin dice Daniela Rivera si no fuera lo que ahora eres mi mujer tu postura ante el feminismo sería el mismo no sabes Dani cuántas veces me pregunto eso yo más bien la pregunta que me hago es cómo sería yo con la diversidad si no hubiera transicionado y me pesa me pesa un buen porque yo recuerdo de haber sido una persona que te digo muy no anti diversidad pero pues muy poco expuesta mi primer amigo abiertamente gay fue a los 28 años cuando salí del clóset entonces y eso fue por vivir en desconexión total con la cultura LGBT me da mucha rabia o sea cuánto me hubiera gustado tener no sé un poquito más de conocimiento del tema y de vivirlo y no y como que también por eso pues hoy en día como que me empapó el doble no como que también siento que como que no viví una gran parte de la vida pero pero pues este eso es como un poquito es las cosas que sabes nada me gustaría pensar considerar que si yo aprendí a vivir así porque soy una persona racional y hay cerebro que un medio funciona entonces que capaz así con la vida hubiera aprendido a lidiar con la diversidad chido pero no sé es una gran duda en fin en fin en fin en fin en fin quiero nomás cambié de sección pero no el bug vamos a ahí está recomendaciones les quiero recomendar dos o tres cositas nomás para que lo tengan así presente porque luego me dicen Ophelia me puedes recomendar algo que consumir que hacer que ver que a dónde ir y demás y les quiero dejar dos recomendaciones y media nomás para que sepan que esto pasó son recomendaciones hagan ustedes lo que quieren con esta información la primera recomendación que tengo para ustedes es un post es un post de mal vestida la gente bonita y mal vestida es una lista una lista recopiló a tres personas que son científicas mexicanas increíbles como dicen entonces quiero nomás decirles y leerles los nombres para que sepan que ahí están de todos modos sepan que hay más y sería bien pinche chido darle más luz a las mujeres de la ciencia mexicanas o en México o que vengan de esta cultura y no más aquí tenemos Antigona Segura que es una astrobióloga mexicana sus pasiones y interés por la astronomía y la biología se confabularon para enfocar sus investigaciones en encontrar evidencias científicas para conocer si la vida puede existir en otro lugar del universo ok desde 2006 Antigona es investigadora en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México y colaboradora en el Instituto de Astrobiología de la NASA y está Antisegura en Instagram denle follow se lo recomiendo Eva Ramón su búsqueda por combatir el cáncer en las mujeres docente investigado en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional o sea que está queriendo curar el cáncer con nopal pero bueno el trabajo de Eva encabezó las principales notas periodísticas del 2019 porque fue quien publicó este famoso estudio de haber eliminado el 100% del virus del papiloma humano y ahí está sepan que existe y luego Pau ha estado en mi vida por mil motivos porque antes estaba también en los grupos de trabajo de tecnología y es una persona bien pinche cool y entonces pues nada me acuerdo cuando estaba aquí en México salió pero pues como sea se autoenseñó viene la programación linuxera a nomás dar programador autodidacta es muy pequeño se interesó por un informático a los 19 años ya era la administradora de sistemas en la presidencia de México y así las cosas trabajó con esto de Data for Justice Pau es una persona tan pinche cool que no saben la alegría que me dio verla acá yo creo que por eso lo puse y se lo recomiendo y ya que estamos hablando de científicas mexicanas no sé si estás en el chat pero quiero que sepan también de Irma no saben como me gozo mucho porque Irma es una persona bien cool es bien fan hemos platicado mucho y demás pero la cosa que más me gusta de pinche Irma es que vean nomás su bata de laboratorio como que le he mostrado este video a tantas personas diciéndole miren así es como una persona cool va a su lab tatuada con cabello de colores y haciendo bobadas bobadas como metiéndose tocándose el cabello que ahí mismo lo confieso y una hora me rompiendo protocolo tocando mi cabello con los guantes pero nada quiero nomás recomendarle a estas personas para que las tengan en radar y luego capaz si nos podemos comenzar a pasar más nombres de otras científicas también a lo mejor aparecen muchas más personas de la ciencia trans me dejaron un comentario no me dejaron un comentario perdón muchas veces me dejan como comentario en mis videos en youtube que chido Ophelia que existas porque tú no eres como las otras trans que son todas trabajadoras sexuales y yo así de wow 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 no uno la verdad es que si hay muchas personas trans que acaban el trabajo sexual y eso no debería ser un negativo más bien es un negativo cuando es por obligación pero del otro lado hay muchas cosas del trabajo sexual que la neta no hay por qué moralizar pero del otro lado es un que chingados quiere decir eso que no parece trabajadora sexual o sea que estás tratando de decir y me da mucha rabia porque la gran mayoría de mis amigas trans son nerdas de la computación y entonces como que me salta el o sea lo que le digo a toda esta gente siempre es te hace falta conocer a gente trans así que pues nada si salen más nombres y demás igual y le podemos seguir jugando a darnos esta luz con eso y como insultar que el trabajo sexual es trabajo gracias exacto así total y pues bueno la otra recomendación que les tengo a ustedes para esta semana si tienen tiempo échense o vayas empapando de que ya tenemos por fin un nuevo Final Fantasy 7 para los que no saben Final Fantasy 7 es Don videojuego de los noventas de los noventas no este si es un portal de hace 23 años y es un juegazo que tiene una historia súper cool que tiene un cuento súper bonito que acaban de rehacer y se ve espectacular de hecho me mandaron el acceso al demo pero yo creo que eso me lo mandaron porque influencer no sé si todo el mundo lo puede bajar ya o si no en cortito en cortito y esto es un gran como paso de no sé es como me parece tan bonito que eso esté pasando porque es una historia chida que se está volviendo a contar con tecnología nueva y miren normalmente en esto de los reboots y los remakes da mucha rabia que pues güey está el viejo para que lo vuelves a hacer no o sea ya teníamos rey león para que vuelvas el rey león pero en este caso la diferencia es tan drástica que si te da un poquito de no si está chido entonces se los dejo ahí como recomendación de algo que yo creo que vale entonces sea chido que lo tengan ahí en radar pero bueno en fin dice adrián al varado que le gusta el físico de mao porque gay te digo algo yo hacía mucho ejercicio pero mucho ejercicio o sea yo entrenaba taekwondo diario diario y kickboxing los fines de semana y hacía taekwondo competitivo entonces pues también eso pasa y así las cosas en fin dice alfoso quirox de paso con tantas luces no te bronceas yo creo que lentamente sí güey a lo mejor a lo mejor por eso acabo toda cansada güey no puede ser que estoy toda iluminada pero bueno en fin eso pasa son las recomendaciones que tengo para ustedes esta semana voy a saltar a la última sección antes de irnos a preguntas y espero que siga gente acá ya llevo al aire dos horas cincuenta y dos minutos entre comillas porque hubo un hoyo inmenso porque de repente Restream dijo te voy a cortar la transmisión por decir rolona guirus pero así las cosas Liv dice The Legend of Sand Awakening también eso es verdad tienes toda la razón pero bueno en fin vámonos a nuestra última sección antes de tener preguntas y respuestas dice Caro que debería de decir este CODVID19 yo debería decir CODVID19 en fin en fin en fin en fin bien Urdaneta dice hola Ana Laura Vélez dice solo escucharte ya me cansé yo también a veces me canso hasta de hablar pero para eso es este show porque todavía hay más que hacer Urdaneta dice yo me quedo hasta morir gracias por ser parte de esto gracias también por apoyar desde sus abrazos financieros la neta voy a ver qué fue lo que pasó para que se corte pero ahora mi trabajo cuando se acabe el show es sacarlo todo armar un episodio rendería una madre de cuatro horas y sacarla y subirla para que lo puedan ver mañana y no saben el desmadre que es eso porque nada pues no más los tiempos de rendering son un chingo en fin ultracad dice las artes marciales son corazón sí o más de dice la matucam desafortunadamente ya no hay matucam es una alemana hay matucam pero no hay matucam en fin vamos con nuestra última sección la sección que llamo de cariño repaso latinoamericano porque ¿qué creen? también hay latinoamericanos nuestras vidas el hecho de que estamos transmitiendo desde México yo creo que no debería de descorrectarnos de lo que va a suceder y pues sí justamente estamos hablando argentino al comienzo del show y hay un tema con Argentina y es que pues está en discusión de nuevo el aborto el gobierno argentino de Alberto y Cristina anuncia que en 10 días va a llevar la ley de aborto al congreso para garantizar la salud libertad de vida de las mujeres y esto es todo un tema porque justo primero que todo esto es parte del motivo por el cual se votó por un presidente que representa este tipo de actividades y yo creo que ahora sí le veo mucha luz de entrada Argentina tiene mil y diez mil motivos por los cuales deberíamos de estar hablando Argentina yo sé que yo puse un guarda acerca de la economía argentina hace como seis semanas y no pasó nada está chido esto es bueno o quiere decir que no colapsó pero pues de todos nos tiene todo tipo de problemas y los va a seguir teniendo por los próximos años pero no más les quiero recordar que esto es lo que hace el hijo del presidente de Argentina es lo máximo le tengo tanto cariño a DC este este es el hijo del presidente entonces evidentemente evidentemente por lo menos podría una argumentar que del lado de presidencia hay apoyo al mundo LGBT dice lo máximo hace drag este y si y si esto no es suficiente prueba pues evidentemente el mero hecho de que levanten el tema ojalá y funcione entonces nada se los quiero compartir nomás y para que sepan lo tengan presente porque de resto la verdad es que sí hay muchas cosas que están pasando en Argentina es unico precisamente con perspectivas negativas para el 2020 que es una lástima Argentina tiene un chingo de cosas muy bonitas pero tiene que solucionar un desmadre de real confianza en el país entonces ojalá y este tipo de cosas impongan en orden las activistas feministas argentinas son el cielo son personas espectaculares súper educadas súper wow es impresionante que no hayan logrado pasar el tema del aborto hace unos años ahora nomás para que tengan presente qué tan difícil está el tema en Argentina nos lo va a buscar constitución Argentina voy a ver si lo encuentro así rapidín constitución Argentina vamos a ver si lo encuentro rápido aquí está ok para que entiendan qué tan difícil es el tema del aborto en Argentina es la constitución de la nación argentina capítulo primero declaraciones ok la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según lo establece la presente constitución artículo segundo el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano démonos dos segundos para celebrar que esto no sucede en la constitución mexicana pero pues no más para que entiendan un poquito porque en Argentina es más tema de lo normal no dice Ernesto alguien de Argentina que nos diga de la deniedra que has hecho con escoltas o no Ana Laura dice alguien sabe quién vende pañuelos arboleros quiero comprarme uno para la marcha ve a Mercado Libre es un tema porque luego está un poquito roto que los pides y luego te dice enviado por Carlos González y tú así de es neta pero del otro lado pues consigues pañuelos y así las cosas y disurrelo muy correctamente seguro ese mismo día encuentras en la marcha total total entonces en fin Diego Santi se ha vuelto legal ya totalmente de acuerdo Caro dice siento que en Argentina terminarán lo que pasó en México el error de diciembre tenían la economía con alfileres y la respuesta fue ustedes se los quitaron wow puede ser pero bueno en fin eso pasó en Argentina luego otra cosa que sucedió en Colombia Colombia está volviendo al futuro o sea al pasado porque leer las noticias de lo que está pasando en Colombia me da un chingo como de es neta esto yo pensé que ya se había solucionado desde la época de Uribe pero que creen tenemos un presidente que básicamente es Uribe 2 y entonces justo una de las cosas que sucedía cuando yo vivía en Colombia es que siempre me decían que lo bueno de que Estados Unidos tenga un presidente republicano es que estos presidentes apoyan mucho a Colombia lo que pasa que Colombia siempre ha sido muy aliado con Estados Unidos para muchas cosas también porque quieren un telés y porque creen mucho en sus derechismos y entonces básicamente hacen lo que Estados Unidos pida y diga ya se había firmado y buscado un gran proceso de paso en Colombia ya se habían desarmado las FARC y ahora con nuestra nueva presidencia colombiana entonces tenemos de nuevo estos como ataques a pueblos que han sido muy violentos nueva remilitarización colombiana que además son con mucha mano gringa evidente y en público porque Estados Unidos también está diciendo mira cómo podemos militarizar a Colombia Venezuela no es como te pasas de la chica te pasas de vergas y acá tenemos a tu vecino ya muy listo para cualquier cosa entonces más te vale que le comiences a bajar y justo la otra cosa que siempre que es uno de esos clásicos así como del libro de cosas que le pide Estados Unidos a Colombia para ver que estamos en completa sumisión ante ellos es que siempre dicen que hay que fumigar para acabar con los cultivos de hoja de coca esto de entrada es sumamente controversial porque primero que todo si bien fumigar es un tema la verdad es que lo que se usa para fumigar es sumamente dañino rompe el ecosistema en general y además siempre se hace como aéreo entonces le cae encima a veces hasta gente y encima de eso del otro lado esta gente que planta coca pues no son necesariamente los gangsters me explico pues si yo sé que si tú eres parte del narco pues te vas a encargar de tener toda la producción y demás pero muchas veces hay una cantidad de campesinos que simplemente están entre su planto papas que me dan 3 pesos o coca que me dan 6 tampoco es que crean que les da 10 mil las personas que o sea que convierten esos 6 en miles son las que la cruzan en la frontera o las que la vuelven cocaína así que esto también de por sí es una práctica horrible que me parece la práctica más idiota para lidiar con el tema de los cultivos de hoja de coca en Bolivia esto también es todo un tema y pues justo esto es básicamente más bien una gran seña de Colombia bajando la cara ante Estados Unidos porque eso hacemos lo que usted nos diga señor en Estados Unidos del otro lado también si eres Colombia que más haces entonces el güey 22 como por negocio pero me siento leyendo noticias de hace 15 años como que se diga un poquito de es neta que es un tema otra vez y como que ya había dejado de ser tema y lo digo porque justo Colombia está invirtiendo un chino en su militarización de hecho otra de las noticias que apareció esta semana es de cómo Colombia está invirtiendo en tecnologías de drones ahora esos drones no son gringos este creo pero son drones para uso literal no militar entonces aquí está a través de la corporación de la industria aeronáutica colombiana ah no son franceses y con Airbus entonces van a comprar drones Airbus para hacer justo este uso de extra militarización colombiana y da un poquito de rabia literal es pues eso back to the future donde como que de repente es como de wow lo mismo que pasaba cuando estábamos en el uribismo supongo que es lo que querían las personas que votaron por el nuevo presidente pero bueno este dice que ser su guillama dice que recarga sus baterías cuando ve este show muchas gracias Daniel Garavito es de Banana Republic exacto Jonathan Pacheco dice justo te veo desde Colombia gracias David no pregunta que si voy a estar en la Guadalajara si voy a estar en el escenario principal y ya nos vamos a ver y pues bueno la última noticia que tengo para ya cerrar el tema ya cerrar el show irnos a preguntas leer sus comentarios este y demás es no más una rara noticia que me sorprende un chingo y es que parece que entre las mil y un cosas que están muy mal en Venezuela hay un negocio entre comillas grande porque como Venezuela dentro de todo y todo si alcanzó a tener desarrollo de internet y de computación antes de su caída económica a diferencia de Cuba entonces entra pero así rascando calas con las piedritas a la economía del mundo digital entonces resulta que hay esta cosa que les están llamando los reyes del farmeo jóvenes que se ganan la vida jugando los videojuegos que es el farmeo por si no lo tienen presente es jugar un videojuego para adquirir objetos y luego venderlos para ir a algún foro en línea ¿por qué? pues porque si tú comienzas a jugar no sé este World of Warcraft y quieres una armadura un modo es jugar el tiempo suficiente para que te puedas comprar la armadura otro es ir con un güey y con dos dólares es un pues te la compra güey y entonces en el juego van y se encuentran y se la transfiere y se acabó el tema es que técnicamente uno tienes que hacer un chingo de chamba para poder conseguir suficientes cosas para poderlos vender por tres pesos pero la economía venezolana está tan llevada a la chingada que estos reyes del farmeo como los presentan pues están haciendo pues que 40 dólares al mes güey me explico bueno creo están haciendo a ver si por acá hay unas estadísticas creo perdón unos números aquí está sí claro sí 40 dólares mensuales entonces Mateos dice que cuando unas 4 horas dieras ganó unos 40 dólares mensuales Roberto en cambio pasaba horas frente a la pantalla de su casa de Mérida en Venezuela no crean que esto es en Yucatán y suele cerrar el mes con unos 120 dólares de ganancia miren en YouTube también consigues ese tipo de números este así con los anuncios y teniendo una audiencia mediana o pequeñita tirándose mediana pero el tema es que cuando tuviese una economía que está tan rota que 120 dólares es y como dice acá más dinero de lo que hace la gente trabajando en cualquier otro lugar en mi zona en todos los trabajos pagan como por muchos 50 dólares entonces de repente jugando videojuegos pues haces tanto dinero como alguien que está wey todo el día chamando en una oficina y eso entonces es wow no dice Adrián Alvarado eso suena a tianguis virtual igual estoy mal sí multarca dice un amigo paga sus mensualidades de wow con oro de wow ándale qué chido eso Ana Laura dice no entendí pues imagínate que tú juegas un juego tanto tiempo que te ganas armaduras y ítems y demás eso luego lo puedes vender entonces hay gente que vive de eso el tema es que da muy poquito dinero pero si tú vives en Venezuela así que esto de entrada me salta un chingo porque además Venezuela tiene un chingo de problemas donde por ejemplo no siempre hay electricidad no hay buena internet y conseguir una consola tampoco saben como que hay bloqueo económico no así que esto supongo que igual son PC gamers y del otro lado me parece la insurgencia máxima porque es un juego que está haciendo dinero en dólares en Estados Unidos o con mercados gringos y estás en Venezuela entonces técnicamente es una pequeña fuga de bloqueo desde ese bloqueo de capital como sea de todos modos justo el problema de jugar todo el día es que es un trabajo la neta neta rudo porque no estás jugando un videojuego estás dedicado a solamente buscar oro y a farmear o sea eres de cierto modo pues nada un esclavo de algodón virtual y estás todo el día enfrente de la computadora y literal de eso levanta el dato el artículo también digo como dicen no tengo un jefe encima ni un horario tengo flexibilidad para atender asuntos familiares por otro lado justo dice Diego cuentan que en las metas de las partidas el liga le permitió hacer amistad en todas partes del mundo que me parece chido pero otro lado también hablan y comentan acá de cómo jugar hace que salgas menos tengas menos vida social quienes jugamos acabamos convirtiéndonos en bichos raros y es porque justo tienes que jugar todo el día todo el día miren hay un streamer que suele muy famoso que se llama ninja este a ver si seguro está streamando ahorita pero el caso es que ninja juega fortnite y entonces de entrada tú dices güey hace un dineral lo acaba de comprar mixer por millones de dólares millones de dólares y deja twitch y se fue a mixer y este fue un negocio que se volvió muy 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 famosón y la verdad es que si tú dices claro pues si me van a dar 10 millones de dólares por jugar fortnite pues quién no pero de otro lado piensan en esto si tú trabajas jugar fortnite de 9 a 9 wow no como que también del otro lado hay un poco de oye quieres jugar algún día superman no puedes güey quiero jugar este overwatch no puedes güey o sea solamente hay un juego que puedes jugar hay algo ahí que también digo esto no está tan chido güey pero bueno entonces este eso es todo un tema como que justo quería compartirles ustedes nomás para cerrar lo último que tengo con ustedes nuestro carajo donde está lo que quería mostrarles carajo aquí estás el farmeo los reyes del farmeo porque me divierte mucho que esto sea tema me quedan muchas preguntas si estás en Venezuela cómo haces para tener este dinero contigo porque igual y lo adquieres y lo ganas y te llega una cuenta en paypal pero no la puedes sacar en Venezuela como la vuelven dinero venezolano esto me interesa mucho como que no más por mera curiosidad miren para que entiendan la cosa o cómo se puede poner la cosa de compleja en Cuba no sé si esto todavía es tema yo creo que espero que ya no esto fue tema hace como le va a poner este dos años o tres pero resulta que en el internet en Cuba funciona mayoritariamente o bueno los contenidos del internet en Cuba funcionan mayoritariamente por llaves USB entiéndase hay gente hay una red de personas que como no hay internet en la isla se dedica a descargar un chingo de series y entonces se venden llaves USB con esas series así que tu internet llega por USB y es casi casi que pagas como una mensualidad y te llega una USB con todas las series que quieras ver en un Netflix que básicamente que no son todas las que quieras ver son las que pudieron descargar y que quepan en la USB y eso es el internet en Cuba saben sucede y es una realidad entonces que en Venezuela por lo menos si funcione para que farmes y ganes dinero me parece espectacular y la pregunta es cómo lo vuelven dinero entonces eso nada más lo dejo ahí en fin con eso cierro esta sección me va a leer sus preguntas leo todo lo que me escribió en el chat y si ustedes son survivors y llegaron hasta el final y no se cayeron en las caídas gracias llevo al aire tres horas siete minutos y ahorita justo voy a tener que hacer mucho trabajo de edición y pues hoy básicamente no dormí pero bueno en fin vamos a nuestra última sección y les leo en fin tengo muchas cosas que platicar con ustedes dice analogic de paypal se brinca mercado pago una buena pregunta sería chido si alguien sabe qué pedo miren es que si lo piensan como sea que hagan dinero estas personas quiere decir que hay como hacer bueno capaz y lo bajan en otro país a bitcoin puede ser no tipo que están jugando con una cuenta con algún amigo mexicano y ese amigo mexicano lo baja a pesos o a dólares lo vuelve bitcoin y ahí se lo envía a los venezolanos puede ser en fin dice el miguel alejandro medina baltasar te mando salud desde zacatecas un abrazo demian dice se pasa el tiempo rápido gracias la neta yo también dejé vos dice me quedé pendiente de saber algo que dijiste sobre que vienes a querétaro voy a querétaro esta semana voy el jueves estoy casi segura que sí pero bueno el tema es que voy y me llevan para una platica en un lugar y entonces no sé si hay acceso libre por consecuencia no lo he tuiteado no he querido platicar mucho el tema y me sentiría un poquito como que haciendo una falta de servicios y les digo lleguen pero pues bueno voy a estar en la universidad autónoma de querétaro y voy a estar en la mañana casi bueno como al mediodía porque voy en la mañana para una conferencia acerca de temas de feminismos y diversidad y etiquetas y estas cosas de un vídeo que de hecho también tengo por ahí en el canal de diagnosis sería chido vernos pero como me llevan y me devuelven y como me contrataron por el día no tengo libertad es más tengo muchos amigos y amigas y amigas en querétaro sobre todo me encantaría visitar quien vino ahorita a la ciudad de México y no la pude ver por si no saben nada es mi amiga muy amiga mi rumi y ahorita tiene una cosa que se llama la oveja negra en querétaro que es un espacio super queer o bueno pro lgbt de cuidado de la belleza pero bueno el caso es no sé si les puedo invitar o no no es más perdón pero allá voy a estar de todos modos y si no por lo menos tenganlo por seguro que a querétaro volveré porque de hecho de nuevo tengo muchas amistades allá dice Guillermo Domínguez como tener la chispa de un trabajo cuando sientes que no sales del abismo de la monotonía bueno eso es todo un tema porque hay muchas cosas que me ha tocado lidiar justo con esto del que hago yo y que debería de estar haciendo hace nada alguien me dio este consejo juega entiéndase no es que te pongas a jugar gameboy en la oficina aunque eso también igual y te quita el estrés no si no es juega o sea trata de encontrar cómo hacer lo que tienes que hacer pero con tiempito extra para que hagas algo opcional que puede ser para tu jefe puede ser para ti puede ser me explico como que en google aplicaban esto no sé si todavía sucede pero aplicaban esto de que tenías que trabajar cuatro días en lo que se te diga que tienes que trabajar y el quinto día técnicamente era para tus proyectos no sé si esto todavía sucede pero en ese cuento de que el quinto día es para proyectos independientes ahí se inventaron gmail entonces ha sido muy importante para muchos productos de google que se les dé a los empleados como esta libertad de hagan lo que quieran diviértanse pero que sigan viviendo acá a la oficina cuando yo tenía mi agencia yo le decía a todo el mundo sigan con sus proyectos personales y yo como agencia me voy a ver cómo puedo hacer que se conecte con lo que hacemos acá entonces si tenían blogs los blogs se volvían parte del sistema de ventas de la agencia o les ayudaba con su wordpress o les ayuda con sus contenidos como sea o vemos cómo hacer que desde la agencia puedan desarrollar sus propias cosas también como que siempre y cuando no se coma el tiempo de lo que haces tú aquí en tu trabajo pero una vez alguien me decía si tu trabajo es solo cumplir con lo que te piden falta algo entonces deberías de encontrar cómo hacer algo como opcional así sea solo para ti sabes y va a sonar muy tonto pero son cosas que igual y puedes tirar y no funcionó bien entonces si tú estás en programación y todo el día estás haciendo no sé sistemas de monitoreo y conteo de datos igual y programa un bot pendejo que te mande un mensaje de texto cada vez que entra el jefe hace sentido esta idiota pero pues es juego y eso te puede ayudar de todos modos pues eso a romper esa monotonía un poquito puede ser Redox dice cómo lidias con los compañeros de trabajo tóxicos si algo he aprendido es a que tienes que poner tus barreras y no importa que o sea es mejor estar en la soledad que estar comiendo con gente tóxica y la otra es tener este dietas de datos dietas de informaciones no decirles todo es cómo controlar lo que comunicas eso va a hacer que te hagas con una persona súper mamona pero es más seguro eso que darle toda la gente tóxica y ahí estás su guillama dice tengo un conflicto disfruto vestirme como chico pero me siento cómoda también con mi lado femenino no sé cómo hablarlo con mi familia algún consejo si guárdalo de tu familia primero tú no date tiempo así puede que te tome seis años me explico pero tu familia no tiene por qué estar enredada en tu proceso identitario tú contigo encuentra tu alegría y luego comienza quizás con algún amigo o amiga o amiga aliade y luego sabes como que piensa en ti piensa en ti a la gente yo creo que a la gente en general pero la gente LGBT solemos ser estas personas como muy introvertidas y muy como no solo introvertidas bueno sí como que muy timidonas antes de salir del closet ¿no? hay mucha gente trans corríjame si esto o bueno más bien dígame si esto les ha pasado a ustedes así no sean trans pero me he topado que hay mucha gente trans que antes de salir del closet eran las personas más serviciales del mundo yo le solucionaba todo a mis amigos y yo le armaba las pedas a mis cuates y yo hacía que todo funcionara y yo hacía que todo conectara y no sé qué y luego salen del closet y es de no no mames mis amigos están idiotas y luego te comienzas a dar cuenta que no hay por qué estar siempre al servicio de las demás personas y eso es básicamente el transitar de ser una persona con muy baja autoestima a tener mediana o alta autoestima o sistemas de control cuando sepas que vas a fallar con eso así que quizás algo similar está sucediendo acá que tú estás pensando en tus papás porque traes alguna culpa por ahí contigo entonces trabaja en eso piensa en ti como que no se nos enseña a ser egoístas antes de salir del closet y sales del closet y después aprendes no si está chido pensar primero en mí después que los demás y que se joda todo el mundo porque yo tengo mi salud y mi salud mental por delante entonces a veces cuesta un poco encontrar esos robles para que te puedas sostener pero si te da miedo tu familia tu familia no son esos robles y después algún día les dirás pero intenta tú buscar cómo tener tú tu propia fortaleza y entonces después verás qué haces con ellos si ella sí no pero ya dice Alice G confirmo esa dama servicial siempre para los demás nunca para mí ok exacto dice chale el guán pasar al siguiente streaming gracias por hospedarnos fue al revés no MFAD dice es normal tengo una carrera fija pero poner interés en otra totalmente normal totalmente normal dice ultra cat salte mi cabeza este por eso estamos aquí porque igual somos todos todas y todes clones Dukidot dice tengo un perfil es junior y ahora es general el perfil que tengo se ha juntado con ver responsabilidades de sin ir a product manager llevo mal lo de no llegar a lo que me piden ok a ver entiéndase eres una persona que comenzó a trabajar con perfil junior pero ya te soltaron más responsabilidades y eres técnicamente una persona que se ha dado responsabilidades de sin ir o de product manager y llevas mal lo de no llegar a lo que te piden ok a ver si hay otro mensaje de ti dice como salgo del bucle ok 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 entonces el tema justo es el me dieron un chingo responsabilidades y ahora siento que no las cumplo sea usted bienvenida al pequeño problema que es el tener síndrome del impostor una de las cosas que te das cuenta creciendo es que tus papás son bien idiotas y que no lo tenían todo solucionado sobre todo cuando llegas a la edad a la que tus papás te tuvieron yo tengo 37 voy a cumplir 38 este año mi padre me tuvo a mí cuando tenía 30 y yo a veces pienso wey cuando yo tenía 30 no estaba para nada en una posición mental de poder decir voy a tener hijos ni hablar de que mi hermana la tuvo a los 25 y del otro lado aún hoy todavía no te puedo decir que esté en ese espacio pero si a veces siento cabeza con el claro es que tampoco la tenían clara pero se aventaron y lo solucionaron sobre la marcha ahora del otro lado la gente de la generación anterior tuvo redes de apoyo mucho mucho más completas que las nuestras entonces si la verdad es que la economía está mucho más jodida y la gente tiene mentalidades muy diferentes y nadie tiene dinero ahorrado todo eso que pasa con la generación milenial como sea mucha gente hoy en día maneja mecanismos bien rotos de el como yo me siento poquito me incluyo yo tengo un síndrome del impostor del tamaño de México todos esos premios que ven ahí esas cosas yo siempre digo claro te las dieron por ser trans no por ser buena en nada y me ha costado mucho realmente como aceptar como que también yo sé que hacia afuera me muestro acá bien fiera bien machita o bien feminita bien chingona pero la verdad es que por dentro a veces me come pues sí wey no me merezco nada de nada de esto y entonces yo todo el día me siento que estoy entregando muy poco para lo que hago yo no me siento buena en escenario pero lleno mis escenarios y la banda se emociona mucho entonces como que digo bueno voy a dejar que los datos me guíen el sistema científico un consejo para lidiar con el síndrome del impostor es así como automáticamente tienes una bestia acá sentada en tu hombro diciéndote no estás entregando no estás haciendo te hace falta que te estás auto juzgando esta bestia es automática no tú porque tienes procesos racionales o porque tienes educación que te llevó a eso porque eres una persona muy completa o porque siempre has sido como la persona más lograda de repente te das cuenta que igual dentro de posiciones de más liderazgo ya no puedes y hay algo que pasa donde de repente te topas con un güey que como que lo puede todo fácil y la verdad es que hay gente que no es que sean líderes es que simplemente tienen comunicación determinada es como Trump la gente piensa que porque Trump es directo entonces es un líder y la verdad es que está bien idiota pero sabe ser directo entonces no tiene supervisión sobre lo que está pensando y lo que está diciendo simplemente lo dice y pues ya va a ver que la gente reacciona y me comen los tengo mi manita solamente porque dije que están bien tontos y del otro lado la gente muy racional está de no mames porque está diciendo eso y es porque le vale gorro así que el proceso que te invito a que trates de tener aquí encima es uno entender que mucha gente que te rodea está en la misma así como tú de repente te das cuenta que tus papás están bien idiotas a medida que creces lo mismo la gente que también está en tu posición senior que también actúen y se presentan y su trabajo es que las otras personas no se den cuenta que están bien ineptas sino simplemente entregué y se vio muy chido desde afuera pero por dentro voy a casi que no lo entrego sabes y del otro lado es tienes que tener algún control sobre tu bestia que habla negativos mi bestia mi síndrome del impostor todo el día me dice no te lo mereces no deberías de estar estas cosas entonces una vez vi este consejo y me funciona muy bien sobre todo en escenario de a propósito es un esfuerzo consciente no es automático y es a veces es un poquito esquizofrénico pero cada vez que tú pienses güey estás bien idiota automáticamente te tienes que imaginar una contraparte diciendo bueno la verdad y esa contraparte tiene que ser positiva es un ejercicio mental y es consciente o sea no es automática pero si tú dices Ofelia esta es bien idiota por llegar tarde del otro lado tienes que automáticamente justificar un positivo que te defienda contra eso y ese positivo podría ser como tipo sí pero la verdad es que llegaste tarde porque te querías asegurar que esto estuviera bien hecho antes de enviarte en el camino y fue un costo que tuviste que pagar pero tú eres chida con lo que estás haciendo y aunque llegues tarde lo puedes defender y entonces el mero hecho de que exista también una contraparte como que reduce un poquito el poder de este su punto sigue siendo válido pero ya no es el único punto que hay esta negociación entre el automáticamente malo este y tu consciente bueno la verdad es que destroza un poquito esos negativos y ojalá ayude mucho para que cada vez que te sientas que eres incompetente o que estás entregando poco también no más ten presente que cosas buenas veo que están dejando muchas piñas un abrazo como puedo checar las piñas ahora vamos a ver si depruchan ah ya vi que María José dejó un super chat muchas gracias María José muchas muchas gracias muchas gracias Redux dice yo tengo mi cabeza choros y choros de tanto pensar solo me sale una frase corta escríbelas también eso puede ayudar mucho Ángel Morales dice siempre sobre valores o infravalores no podemos cuantificar el valor subjetivo muchas gracias por decirlo si totalmente de acuerdo ahora le rapó dice gracias por toda la información y dice que me va bien gracias soy arrasando como siempre gracias Melani Torres dice mejor encanta como maneja su chat en vivo hacen que esta comunidad sea muy segura gracias eso también es en gran parte caro que está ahí Roma Queen dice a mí me pasó con el drag antes era muy dejado introvertido ahora pues tengo una postura más crítica al socializar totalmente de acuerdo miren hay un tema con el uso de las redes sociales y los logros si abrimos Instagram a mí me costó mucho aceptar el uso de Instagram de hecho yo literal comencé a hacer stories hace menos de un año y el tema es que a mí me chocaba Instagram porque cuenta historias espectacular yo a todos mis amigos dicen no mames todos son cool y yo aquí estoy bien idiota hasta que un día me percaté y esto ya es un dicho que estoy comparando todas mis fotos de bloopers con las fotos seleccionadas por las otras personas a mí a veces me toma 30 selfies publicar una entonces yo estoy pensando en las 29 que no publiqué y estoy comparando esas 29 con las digamos que tengo amigas que se tomaron 100 y publicaron una entonces estoy comparando mis malas 29 con su una que publicó mi amiga así pero en la vida de repente te vas a dar cuenta que todo el mundo está lidiando con las mismas inseguridades problemas temas y todo el mundo está mostrando apenitas lo bueno que tiene para mostrar hay gente que tiene muchas cosas buenas y que es naturalmente buena y que está muy trabajada bien pero la verdad verdad es que una vez de cada 20 que todo el mundo está como en la misma esquina de la inseguridad que tú pues como que es más fácil de digerir no como que es un tema de no solo santos pedos pero ya en fin dice Daniel García que que modesta gracias por decirlo John Junior dice muchas gracias muchas muchas gracias Diana M me dice cuál es tu opinión del coronavirus no no puedo decir del COVID este el el rolón a tiros se cayó el stream el rolón a tiros me parece este que va a ser una cosa más mediática que la crisis que hay pero que de todos modos si tiene peligro y que se hay que observar es bueno que se haya vuelto mediático pero al otro lado tampoco es la plaga negra no entonces hay que tener un poquito tantito más como de no sé como de ver como por dónde va la cosa tenerlo supervisado pero no irse a comprar el isol sin informarse al súper siento que hay gente que está como tan atrapada en las cosas tienen que explotar y se tienen que volver malas no y ya y del otro lado también justo pues que te digo le tenemos miedo al dorona guirus es que si digo su nombre tiran el stream le tenemos miedo al dorona guirus pero tampoco nos vacunamos para la influenza entonces pues nada nos merecemos también un poquito así las cosas redox dice si no hubieras transicionado que crees que estarías haciendo ahora es una pregunta tan difícil ok te digo algo redox mi transición ha sido carísima carísima porque he lidiado con muchas cosas la verdad es que mi transición no solo ha sido cambiar mi cuerpo aceptarme quién soy cambiar mi nombrito estas cosas también ha sido aceptar el quién soy yo profesionalmente hablando todavía y hasta ahorita comienzo a tener brillos de ya encontré lo que quiero hacer en la vida he aprendido que no pasa nada con no saber qué hacer en la vida no como que tipo este cuento de hay gente que a los 40 años todavía no lo han solucionado y no pasa nada porque entonces pues nada eso genera cosas muy interesantes de observar o sea tampoco nos deberíamos de juzgar porque no tenemos que tener una misión en vida y hay gente que hace 30 años de algo y luego cambian pero del otro lado cuando yo estaba viviendo mi vida de Mao la vida de Mao era deliciosa deliciosa y te voy a decir porque yo me enseñé a no sentir yo creciendo hacía procesos conscientes de cómo negarme las emociones a propósito esto tiene que ver con que en una familia divorciada esto tiene que ver con que tuve como dificultades de ser un niño buleado esto tiene que ver mil y un cosas pero por ejemplo yo me entrenaba como si fuera quien sabe que no sé como si fuera un show de talent show o algo así pero me entrenaba a no sentir ni siquiera el frío yo tengo un chingo de fotos donde estoy esquiando en Alaska en playera y era porque yo me obligaba a no sentir no y entonces tengo estos recuerdos y todavía a veces lo aplico de que por ejemplo me regalan algo muy bonito y yo entonces en mi cabeza me enseñaba no sonrías no sonrías no sonrías no sonrías y trataba de ser la persona más estoica de hecho por eso admiro tanto a Spock porque justo Spock fue pues mi lección de cómo ser una persona o sea como que yo quería ser una en mi cabeza quería ser una persona falsamente neurodivergente pero pero ya a demostrar casos extremos de no tener empatía por nadie como que era un mecanismo de defensa para muchas cosas porque si no sientes pues nada te importa y el tema es que entonces yo a eso le llamé ser el robot y entonces al ser el robot eres la persona más productiva del mundo no le debes nada a nadie no tienes por qué ser amable con nadie trabajas y tú haces tus cosas y luego vas a la casita no encierras y entonces ahí donde lo ves si eres una persona un robot solo de trabajo qué clase de vida estás viviendo yo eso lo aprendí ya saliendo del clóset y aprendí que hay que estar triste a veces y que es para poder estar feliz a veces y gozarlo más y hay que hay que estar hay que sentir pero como sea entonces mi vida de Mau era deliciosa porque nada me afectaba nada 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 me afectaba yo me casé y me divorcié y entonces era deli porque tenía complicaciones y wey todo era liderazgo es racional no tenía ningún momento que lidiar con sentimientos qué delicia y entonces no tenía como crisis de me estoy triste porque nunca estaba triste entonces tampoco nunca estaba feliz y justo entonces yo fui una persona muy muy productiva qué tan productiva fue mi vida de Mau bueno yo me gradué de mi maestría a los 25 años puse mi empresa a los 26 edad a la que me casé bueno yo me casé a los 25 entrando a los 26 y mi empresa en su primer en sus primeros dos años contrató a 40 personas mis primeros clientes fueron Telmex Telcel, Samuels, Motorola, McDonald's de México hicimos Nercor y cómo me habrá ido de bien desde lo financiero que cuando salí del closet yo honestamente no trabajé por tres años de los cuales digamos que uno fue vivir de mis ahorros dos fue vivir de como que medio lo que yo estaba generando y el tercero fue entrar en deuda yo ahorita soy una persona muy endeudada y mi vida se ha mantenido pero la verdad es que puedo hablar largo y tendido acerca del manejo de deudas porque además vengo de finanzas pero justo cómo habrá sido de buena mi vida financiera como Mau que la verdad es que no trabajar por un año y medio o dos o tres yo hoy en día digo no no mames siempre sí siempre sí y eso todo fue antes de entrar a los 30 y entonces este todo eso lo traigo aquí no más porque mi vida de Mau tenía unas cosas que suenan espectaculares pero que crees todo eso me llevó a un intento de suicidio a no enfrentar mi identidad y me llevó a descubrir que era una persona muy infeliz pero yo lo escondía dentro de la productividad así que cuando rompí con eso ya como que me traje así como a corazón el vas a sentir vas a sentir culera y entonces justo como que ya comencé como a enfrentar el bueno si vas a estar triste vas a estar triste y me hice esta promesa y mis primeros años fueron medio horribles por eso pero bueno me hice esta promesa de que cualquier cosa que me molestara la diría de una y entonces me peleé con todo el mundo y entonces me discutí con mucha gente pero rompí con tantos ciclos que eran muy 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 viciados del ser una persona de ser el robot entonces yo a veces cuando me siento mal tengo como estas como tristísimos como sentires de claro es que antes lo tenías todo solucionado ahora estás de la chingada antes tenías una empresa con 40 empleados y ahora eres youtuber y a duras penas la logras para publicar una vez a la semana y entonces como que estás haciendo con tu vida y todas estas cosas y mi síndrome del impostor que había dicho que es del tamaño de México y cuando ato todo eso luego digo es que tu vida hubiera sido mejor si no hubieras transicionado pero siempre se me olvida el fino detalle que el motivo por el cual yo transicioné es porque mi vida era muy buena en la superficie y muy mala por abajo tan mala que me llevó al suicidio así que mi trabajo es constantemente recordarme que ahora estoy mucho mejor y la verdad es que sí honestamente mi vida hoy me ha llevado a aprender tantas cosas tan bonitas que la diversidad que los activismos y demás pero entonces queda siempre la pregunta ¿qué estarías haciendo si no hubieras transicionado? yo creo que igual me hubiera inscrito digamos que si tuviera paz mental y salud mental lo más probable es que yo hubiera tenido familia o sea yo me casé a los 25 entonces es probable que a esta edad yo tengo amigos que ya tienen niños de 6, 7 años más si me casé a los 25 pues ya tengo 37 tendrían niños de 12 si los hubiera tenido en mi primer año y la vida de una persona casada empresaria en México en el mundo de lo mediático quién quita que hubiera acabado trabajando por una empresa que lleva medios o para tipo Google etc me han ofrecido muchas chambas a lo largo de mi vida por ejemplo no sé bueno me han ofrecido presidenciar a marcas muy grandes internacionales que no he querido llevar y han sido cosas por mi propia decisión de yo quererse una persona independiente y lo agradezco mucho desde el que todavía tengo muchas cosas por ahí mi corazón enredado así prefiero ser una youtuber chiquitita en casa que una CEO de una empresa muy de nombre pues para su regional mexicana y lo agradezco mucho porque ahora me la juego por mi gusto y paz mental es un lujo la neta es un lujo pero no obstante yo creo que si no hubiera transicionado me hubiera quedado inscrita en el sistema de la altísima productividad y es posible que ni en México estuviera si no estuviera viviendo en otra ciudad donde como esta gente que estos emprendedores que se fueron a San Francisco estas cosas es posible que eso hubiera sido mi camino pero la neta no sé todos esos son hipotéticos igual y se me hubieran cruzado los cables y me hubiera vivido me hubiera ido a vivir a Vallarta y hacer vivir del surf puede ser puede ser no sé no sabemos nada lo que sí sabemos es de Ofelia en fin en fin dice Arena Alvarado yo prefiero ser Ofelia yo también veneme aquí dice que le agradece a Mau yo le agradezco todo mira te digo algo mi nerdez yo todavía o sea siempre muestro cosas nerd acá pero que tengo yo aquí ah bueno la vez pasamos mis esferas del dragón así de y que haces en tus stream pues nada muestro mis bolas este sí yo creo que la verdad es que yo sigo siendo Mau no solamente que pues es como Mau plus me explico es como es como evolucioné fue una poca evolución entonces es más como un tema de yo lo único que sí agradezco mucho es desarrollar una cultura del saber yo soy una bestia muy competitiva ahorita lo traigo con mucha calma pero agradezco mucho el tener ese como esa llama interior siempre haz las cosas mejor por ejemplo miren de nuevo porque creen que todos los roja yo arranco diciendo que sus abrazos financieros los uso para mejorar este show porque para mí esta es la calidad de este show de hoy si este show sigue dando esta calidad en dos años en un año entonces aquí no es donde está mi pasión hace sentido como que en mi cabeza siempre hay que construir hacer más y eso es una lección de Mau pero pues todavía la vivo en fin eso es un modo la verdad es que no tiene que sepa nada su historia solo mi historia y se las comparto y como dice Cindy Bella el hubiera exista el hubiera y dice italiano heteronorma no te imagino así la verdad es que le agradezco tanto al mundo de dejarme vivir la diversidad Paige Phoenix dice necesito ayuda creo que me enamoré un profesor pero ya no da clases en mi escuela wow 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 este este es tan poco rudo eso pues nada siempre y cuando sea consensual todo no sé qué recomendarte dice Amelie que si es un nuevo skin exacto es un nuevo skin la neta selenático dice que le gusta como soy un fuerte abrazo gracias por estar acá ustedes que ven dice si ahorita no estaríamos viendo esto claro exacto si total dice mi suba que chido la gente que contra lo que quiere en la vida pero que chido experimentar muchas cosas hasta encontrarlo gracias si algo he aprendido en mi vida de Ofelia o en mi vida de la diversidad es que lo mejor lo más difícil del experimentar es saber dar reversazos como que un día me di cuenta que experimentar no se trata de hacer lo que haces y un poquito más de otra cosa sino es decidir que ahora yo soy esa cosa entonces yo soy youtuber pero de repente un día dije también hago comedia y ahora soy estando pera y me lo tomo en serio como si fuera lo último de la vida y he tenido varios como intentos de hacer otra cosa porque me interesa y que después me doy cuenta que no esto no es lo mío y ese paso esa reversa ese es el que cuesta porque de repente ya le dijiste a tres personas si esto es lo que voy a hacer de por vida entonces ese es el problema y luego te ven como una persona que papalotea pero eso es la experimentación que es como darle seriedad a tus experimentos no solo como hacerlos y ya pero pues bueno eso es mi mentalidad no tiene que ser la de nadie la verdad es que hay gente que sí tiene muy decidido lo que quiere hacer y pues sus experimentos más bien son como hobbies son de lado ahora eso es lo que voy a hacer y se vale también veo que están dejando piñas muchas gracias quien dejó piñas a ver si me dice o sea que dice Asaf Sandmor que deja en el superchat un abrazote financiero gracias Asaf gracias hoy voy a tener un tema raro leyendo sus nombres porque como se cerró el chat y volví a abrir el chat y entonces estas cosas y entonces la verdad es que desafortunadamente me va a costar mucho ahorita armar el rompecabezas de todo el stream para poderlo tener a tiempo pero así las cosas igual y igual y igual entonces o sea no voy a poder leer sus nombres bien entonces si me lo salto no me odien por favor Harper dice ¿cuánto ganas por ser youtuber? pues va por los cientos de dólares y esto es lo que gano yo de youtube es muy buen dinero es muy muy buen dinero sería un salario de alguien freelancer haciendo trabajos de diseño por ejemplo estas cosas definitivamente no paga lo que yo hago para este canal porque yo tengo una editora porque no hay demás la verdad es que mi dinero en sí viene de ser influencer y de presentarme en eventos y estas cosas y yo he logrado balancear eso y este año me percaté que yo tampoco he sido tan consistente con mi trabajo de youtube entonces por eso le abrí la llave a trabajar más para youtube pero honestamente el dinero de los anuncios de youtube igual no debería ser ingresos si tú haces contenidos porque youtube es una bestia muy 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 celosa y entonces tú igual tienes que aprender a vender por tu cuenta y yo afortunadamente tengo eso este así que yo me veo viviendo todavía de mi vida de influencer antes que de youtuber pero pues de todos modos agradezco mucho mucho el dinero que llega de ustedes porque justo a ver ese dinero no me lo paga youtube ese dinero me lo pagan ustedes que ven los anuncios hace sentido ustedes se chutan un anuncio o un trocito de anuncios y eso me pagó entonces el hecho de que eso suceda implica que ustedes están poniendo la chamba también no porque se tienen que mandar un pinche anuncio pero pero afortunadamente gracias a eso pues honestamente puedo pagar mi renta mi tarjeta de crédito y puedo seguir haciendo esto no es como que tampoco es que esté haciendo muchas chambas y es la vida de la persona es como tener el sombrerito ahí puesto no para que gracias gracias por colaborar en fin piñas para todos ustedes metalbrook dice como youtuber que tan complicada es la onda de cuestiones fiscales pues nada si manejas si manejas dinero masivo yo creo que si ya es un tema si vives de ser influencer entonces cuando facturas con las empresas ya facturas se acabó y entonces ahora declaras eso si recibes dinero de youtube de modos masivos más te vale declararlo sobre todo porque eres una figura pública entonces se imaginan es como pues por supuesto que la gente que trabaja uno además como eres figura pública hay discusión y debate y pelea sobre eso como que también hay este todo tipo como de raras influencias que alguien te va a mandar el SAT casi que no es una llamada oigan si eres muy 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 famoso famosa famose entonces pues también vas a tener que o sea estás en el ojo público así que tienes que ser una persona muy organizada con eso y del otro lado la verdad es que no puedes del dinero que recibes de google pues google te lo da así toma depósito entonces más te vale declararlo tú y hay mucha gente que está completamente indispuesta a querer pagar sus impuestos sobre eso que me parece una lástima porque porque si no lo están haciendo ahorita les prometo que cinco años cuando sean youtubers masivos si es que siguen siendo youtubers masivos o si es que siguen siendo youtubers y crecen para ser masivos es muy posible que la gente de Hacienda se dé cuenta no pero ya el mejor dice que hay que bajar esa lonjita hay que bajarla estoy totalmente de acuerdo pero de una cosa a la vez Ángel Morales dice muchas gracias de todos modos no te preocupes no te preocupes que el mero hecho de que estés acá Ángel ya es bonito no es como que nada BDMX dice que yo soy la Barbie mei colombiana mil profesiones un poquito si ofelia youtuber ofelia conferencista ofelia física ofelia música ofelia astronauta chavis dice voy a comenzar un podcast con tus amigos más que me recomiendas para tener un buen comienzo disciplina chavis no te preocupes tanto chavis por promocionarlo en los primeros 10 episodios sabes como que es que la gente lanza un episodio y dice ya quiero que todo el mundo venga a mi podcast ya caigan caigan no 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 primero trabaja la disciplina asegúrate que ya estén grabando todas las semanas que ya sepan de que hay que hablar que ya tengas ritmo que ya estés publicando que ya domines el hacer el podcast no aprende a hacer buenos pasteles para luego hacer tu marketing de lo buen pastelero que eres no y ya que tengas justo varios episodios publicados ahora sí comienza a abrir la llave a decirle a tus tíos a tus primos y demás porque si te dedicas a promocionar desde el día 1 1 vas a conseguir que vayan a muchas personas y cuando llegan van a descubrir un episodio y no te va a mentir va a estar mal hecho porque es el primero a menos que seas muy pro pero el tema es que justo como estar mal hecho entonces igual dicen ah chido gracias yo vine porque soy tu amigo y entonces no vuelven nunca entonces cuando tú lanzas proyectos y eres una persona que hace este tipo de cosas vas a hacer algo yo he visto esto mucho y he sido también la verdad víctima de esto es que tienes como un pico de tráfico que es así pico baja y se queda bajito no como que si tú tienes tú quieres evitar eso no quieres así que lo mejor que puedes hacer es primero aprender a hacer contenidos y luego lentamente le vas abriendo la llave en promoción alguien me dijo una vez haz contenidos que tú mismo o misma consumirías eso este trata de hacer podcast para ti y si logras solucionar eso luego llegará gente pero así las cosas dice Arturo Seme que si conozco perdón veo que están dejando piñas otra vez muchas gracias muchas gracias a nadie moralice que soy o feliz soy muy o feliz dice Carolina Ramírez las donas son femeninas total y veo que Silvia Márquez deja un abrazo financiero gracias Silvia de verdad gracias 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 analógico dice figura pública y el caso Laureano Brizuela es mejor declararlo es verdad es verdad totalmente acuerdo Sebastián dice saludos desde Mérida yucatán adoro tus videos yo adoro Mérida yucatán gracias Sebastián por decirlo y así las cosas dice me invitó me invitó y no pude ir para el tema de feminismo soy horrible voy tengo que ir y así las cosas este dice Andita te quiero contar que Tinder ya cambió algoritmo ya no bloqueé las chicas trans qué chido qué bonito en fin creo que ya todo el mundo se está despidiendo y también yo creo que es hora de que yo misma me vaya despidiendo voy a ir cerrando temas entonces Andita muchas gracias por quedarse hasta el mero final piñas para todos todas todes la verdad es que no puedo hacer más sino disculparme por el hecho que se haya cortado la transmisión y no no tengo nada que decirles del por qué porque mi software me dice que no hubo ni una caída ni una desconexión pero Restream si me tiró entonces ni modo yo ahorita voy a tener que justo cazar todos los episodios armarlos renderarlos sacarlos hacer el audio y subirlo en video y ojalá todo esto antes de mañana así que nada voy a ver qué chingados hago y este ahí se los dejo que es la vida de Ofelia y eso les quiero mucho la verdad gracias por acompañarnos acá nos vamos a hablar en redes sociales la próxima semana les voy a hacer un spoiler para que no se emocionen tanto porque se supone que no se debería de hablar de esto pero honestamente yo creo que mejor sépanlo desde ya si siguen acá aquí porque además la gente que llegó hasta el mero final es quien se chutó esto y es que ahí les va la próxima semana el 9 ahí paro lo cual quiere decir que la neta estaría chido no chambear pero entonces lo que vamos a hacer algunos generadores de contenido es las que hacemos stream por ejemplo vamos a hacer un stream vacío entonces yo voy a tirar el stream pero no voy a estar y nada eso es lo que va a pasar ahora yo no quiero dejarles sin roja lo cual quiere decir que la próxima semana vamos a hacer roja el día después del paro y voy a poner yo voy a poner el stream voy a poner algún peluche con su pañuelito y lo voy a dejar ahí con la música y va a ser el roja para dejar eso por dos horas a ver qué pasa a ver si quieren nada nos podemos entretener o no pero eso va a ser mi paro y se los aviso no más por si ustedes tienen muy anotado los lunes para esto pues el lunes hay paro entonces nos vemos el martes no los voy a dejar sin roja y eso es todo sépanlo Ultracad dice si ya vacía y es un spoiler pero pues nada para qué porque también me siento un poquito culera de caigan todos el lunes y no hay nada pero pues es el paro entonces no debe de haber nada en fin en fin les quiero gracias por tanta por estar acá gracias chido Aldo dice buenas noches perdonen que me despidan nomás es que ando un poquito ocupado no se preocupen vaya no vuelvan a todo lo que tenía que hacer dice Mara José me dejó pensando este comentario esto no es lo mío tú persigue la alegría y ya y así las cosas como que lo demás es nomás sino simplemente ser una persona chida en fin voy a tratar voy a ver qué me dice voy a ir a youtube y voy a tratar de jalar los nombres de ustedes este wow hay 300 personas conectadas muchas gracias es un chingo no mames bueno vamos a ver quién me dice que está acá quien chingados dejó ok Luis X lo dejó acá un abrazote financiero gracias neta de verdad les quiero un chingo bueno voy a leer sus este arrobas y estas cosas si me salto a alguien es porque la neta sobre todo ahora que hubo este desmadre de nada de cambios pues perdón pero díganme igualito si me les salto pero quiero dar un abrazo especial a Adrián Alvarado este ya vieron Adrián Alvarado Alte Receta Alfonso Quiroz Alice G.G. Amelide Pareseux Arzate Ángel Morales Asaf Sadmore BDMX Cain César Galdo Coyutl Caro gracias Caro por estar acá en lo máximo un mejor martillo del interno Daniel García Dani Vázquez Diana M Edgar Romero Erika González Gabriela Rojas Genoan Briones Harper Italia Rami Iván Roque Jessica Solín Mendieta Sainz un abrazo Jessica y además te envidio tu cabello Jessica John Junior la persona más cool de la música geek del mundo un abrazo a Karen Kiching a Luker 908 Luis XL O Mac Aragón Manudadol Alfaro María Evera Marisol Mg María José Melani Torres Nillo Luna Paige Phoenix psicólogo Ulises Reina el psicólogo más psicólogo y más Ulises y más reina del internet Redox 19 Raleca Chica en escalera Sebastián Vallejo Serenático Estefan Amuchastegui Antrani Vicky Victoria Oye Vicky te admiro soy tu fan mil wey no manches eres lo máximo te quiero un chingo un chingo un chingo este Vicky no sé por favor nada en fin soy tu fan Ultracat Uriel O'M Bianca Isabela Víctor Milchorena Wilmer Ceballo apareció otra parte personas vamos a ver si los puedo identificar o no pero si no este nombre Daniel Alejandro Carvajal acaba de aparecer Daniel García Dani Vázquez creo que ya te había leído y pues bueno la gente comunita que se conectó desde el Twitch y que yo creo que en Twitch si se pudieron quedar un abrazo especial a Alki Alkiro de Andrés Toga Satén Blanquis Bobadil Tom Commander Ruth de 24 Melodías David Bajonub Evelyn Player OneFit Garnachita Gamer01 Gerard Nightlights Gerard DL Cg Humberto Citos Humberto Cilos perdón y Zildok a Herman Killer Queen SFG Leuca Bardi Mangón Delicioso que del Maya guión bajo 117 Mayagard 1980 Mr guión bajo Toucher o del 1 a Pedro Fadula Rebioneta así a Cygnos Specter así guión bajo Diego y a Winsok y también a la gente que yo sé que está pero no está pero no está como Elisa Sonrisas que yo sé que pasa por ahí Sara de noche que yo sé que pasa por ahí este Ulter te vi pero ya no te vi acá entonces capaz no sobreviviste a Adri dice no puede llegar pero siempre llega entonces yo no sé cómo le haces a René René te amo seguramente estás escuchando o si no estás escuchando lo escucharás después Selenático que también le encanta a YouTube no mostrarme Selenático Cintia Tagle también que muchas veces no apareces pero si no te mencioné ahí estás Miss Uva gracias por ser parte de eso y también a la gente que se conectó desde el Facebook vamos a ver si en Facebook me dicen los nombres porque ahora Facebook seguro tiene nueve streams todos al tiempo en Facebook si va a ser un desmadre subir esto pero bueno de todos modos lo voy a intentar voy ahorita tarchanbear un chingo para pegar todos los videos pero pues bueno ya saben cómo es este un abrazo especial a Adriana un abrazo especial a Joel Carmona Guzmán y a este aquí está si estoy viendo los comentarios que no son aquí están ok un abrazo a la nabina señor Jasmín Torres María Goretti González Ana te quiero un chingo Ana gracias además por todos tus apoyos de la neta y a la gente que se conectó desde el Mixer a Eric D3 AD a Erisus también está caro como siempre caro en lo máximo a Kameka Obed RH10 a Destructor 94 estuvo hospedando muchas gracias por pasar por acá no 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 por crack también a Zafzant Moral Alfonso Quiroz a Harper a El Chavis a Pepe Juan a Evelyn Player One a Luna a Villaseñor a Saul 87 otra persona que justo siempre YouTube te salta Cintia Tagle gracias por estar acá Maya Chan Jessica Solín ya te había leído muchas gracias a Metal Blood el Chavis Harper muchas gracias a Monserrat Morato Paige Phoenix a MM Mormor a Andy a Silvia Mark ya te había leído ok si no aparecen mencionados 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 váyanme diciendo dice Viltondraneko que no apareció gracias por estar acá Viltondra este yo sé que seguramente mi hermana si Josh Fregoso dice es roja o roja responde es roja roja ya respondió pero no se preocupe que viene un roja responde dentro de muy muy poquito y también de paso un abrace lo cual quiere decir que hay abrazo y abraza una abraza a Ana Navarrona lógicamente a Trini a Patacomis a Bernabé Cabezolme Carlos a Brini Francisco Godín Smith y Reyes y a Flickta quienes me apoyan desde el Patreon besitos para ustedes también para la gente que no apoye del Patrimon besitos para todos todas y un abrazo también a Fabián Ramos a Flickta Jairon Freddy Merchan a Jany Ramírez Paulina Niño Mitzi Reyes Arturo Ale Julio Hurtado El de Riego Tatoso Leonardo Tejeda Pastel Coco a Cira Strange y un abrazo a Penarrubra Forasteru Jol Hernández y a Dale Caro y Ariel Rosas y Garnachita y Michelle Frank debería de hacer algo con esta lectura de nombre un día voy a hacer el rap de los nombres o algo así bueno el caso ya ven como es les quiero mucho gracias por acompañarme todavía tengo mucha chamba por delante entonces le tengo hasta miedo a eso pero pues que le digo así las cosas Alex Arena no te mencioné un abrazo dice que me ha ido la más draga el chavis dice toma agua se te va a secar la boca así ya aprendí que todos los rojas tengo que tener agua conmigo porque el roja pasado me iba muriendo si lo ven al final y estoy así como este película distópica en Marte o algo de ese corte es que era mucha gente bonita gracias 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 por ser parte de esto y nos vemos la otra semana acuérdense que hay paro entonces nos vemos para el día después del paro aunque el día del paro también voy a transmitir y no voy a transmitir ahí y no voy a transmitir y no voy a transmitir Gracias por ver el video. 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 Gracias.